Y tanto seguro, vamos todos como Chávez, alma, vida y corazón Por nuestra hermosa nación, su amor será nuestra llave del corazón Vamos que sepa el planeta que nuestra gran Venezuela De la libertad es escuela, que este pueblo se respeta A ti que mandes el pueblo, ya todo el mundo lo sabe Que hoy un Chávez se hizo pueblo, y este también se hizo Chávez Lo que el socialismo impone, hoy me vuelve al comandante Terravisión Radio TV, el mundo a tus sentidos, presenta Asojo Salsa 74 Con el supersónico de la salsa, Salvador García Muy buenas tardes Amigos salsómanos y melómanos de Margarita, Venezuela y el mundo Les habla su amigo de hoy, mañana y siempre El supersónico de la salsa Salvador García Landaeta PNI 3713 Para presentarles su programa Super Latino de todos los jueves Asojo Salsa 74 Por la triple W Perla Visión Radio TV Y simultáneamente por Perla Visión 99.1 FM El mundo a tus sentidos Trabajaremos para todos ustedes en esta linda tarde margariteña En el control master de la pirámide de Por la Mar La exclusiva Gildre Carrillo En la edición y montaje, Alberto Espinosa Asistente de producción, Xiomara Carrillo Y en la dirección general de las emisoras, el licenciado Carlos Mier Hoffman Y así comienza nuestro programa con mucho talento nacional Atención, atención, salsómanos, atención Llegó la salsa Cuidado, la salsa Ha llegado la salsa Salsa directamente a su casa Homenaje al mejor Bongo Cero, así es Lopatrino, música En el seco, bongo sin duda Eres el maestro Roberto Roena Eres el maestro Roberto Roena ¡Esto es para ti Roberto! Porque esta dinastía de Venezuela ¡Vaya! Y es que en esta ocasión Yo quiero aprovechar Roberto Para darte las gracias Por tus consejos y tu amistad Por tu legacía musical Por apoyarnos Sin intereses Y por darnos la oportunidad De sentirnos parte de tu familia De sentirnos parte de tu familia De sentirnos parte de tu familia De corazón De sentirnos parte de tu familia Y para que disfrutes Tu homenaje Te bendito para ti Para ti una ruta Al estilo Roena Para ti, mi amigo Mi papá musical Para ti, Roberto Roena Bendición En este rico homenaje A ti te canto, Roena De conquista, dinastía Tus aijados de Venezuela Para ti, mi amigo Mi papá musical Mi papá musical Para ti, Roberto Roena Orgullo de Puerto Rico Excelente bombocero Venezuela tripeadora Porque eres un caballero Y la mía ¡Y la mía! 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 ¡Dale duro al bombo! ¡Dale duro al bombo! ¡Roberto! ¡Rohena! ¡Roberto! ¡Pura cabilla! ¡Roberto! ¡Ginastía! ¡Roberto! 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 ¡Dale duro al bombo! ¡Roberto! Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, amigos salsómanos y melómanos de Venezuela, Margarita y el mundo entero. Un placer, un honor estar nuevamente con todos ustedes, jueves a jueves, por la emisora de La Salsa, perlavisionradiotv.com, simultáneamente con la 99.1 FM, full sintonía en todas partes. Bueno, hoy un jueves muy especial, muy especial porque primero que tenemos todo es talento nacional. Aparte de eso, tenemos un invitado muy especial también hoy. Gracias a Dios, por fin está este invitado que estábamos detrás de él, igual que su mamá también. Hicimos un... lo que hicimos fue un colaxi, un colaxi. Y aquí tenemos la presentación pues de este gran amigo, humorista. Este... trabajó mucho tiempo en Radio Rochela. ¿Usted es lo que es Radio Rochela? ¿Se acuerdan de Radio Rochela? Bueno, Radio Rochela marcó pauta acá en Venezuela porque primero que... que cuando se trabajó en esa época, en esas décadas, puro Grandes Ligas, los que trabajan allí. Y este es uno de los Grandes Ligas pues, ya un poquito este... separado pues del... de lo que es el humor momentáneamente. Ahora vuelve por su fuero porque vamos a hacer un programa por acá por PelavisionRadioTV.com muy pronto con él. Y bueno, ya la incógnita no la vamos a tener más. Vamos a hacer la presentación entonces de Roberto Hernández. Roberto Hernández, el popular coconazo. ¡Hermano! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Pelé, pate él y quítate que te limpio! Mira, ¿cómo estás tú, Vale? ¿Cómo estás? Mira, muchas gracias de verdad por haberme la oportunidad. Un saludo a todos los radio oyentes, ¿verdad? Que se encuentran del lado de allá. ¿Del lado de allá? Sí, porque lo que está del lado de acá estamos nosotros. Estamos aquí. Estamos nosotros. Yo voy a ser sincero y voy a decir la verdad. Sí, es verdad. Él siempre estuvo tras mío. Sí, ¿verdad? Siempre estuvo tras mío. Es una cosa que no voy a poder negar porque, o sea... Si estuviésemos nada más, si estuviésemos pura radio, ¿verdad? O sea, yo pudiese engañarlo, pero tenemos también video. O sea, no podemos engañar lo que tenemos. O sea, yo le voy a decir la verdad. Él tuvo mucho tiempo tras mío y es como decir, yo no estoy solo. Porque yo viví como 14 años con una mujer y me fue tan mal que bueno. Ahora estoy viviendo con él. Qué bien, qué bien. El humor nunca termina, la verdad que sí. No, ni lo de nosotros tampoco. No, tampoco. Te has rayado. Te voy a rayar, oíste. Te voy a rayar. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Mira, disculpa que... Disculpa que... O sea, que su palabra vaya por delante, pero nosotros no estamos saliendo hacia... ¿Hasta dónde estamos llegando? Bueno, estamos en el globo terráqueo. Ahora tenemos la... Muchachos, ¿no? Sí. O sea, que nos pueden estar oyendo en España. No, en todas partes del mundo. Por eso, pero no, porque si hay que hablar de español. No le hablamos de español, ¿eh, hombre? ¿O tú? ¿Cuál es el rollo? Y si hablamos chino... Bueno, no nos entendemos, pero hablamos chino también. La próxima es, hacemos una promoción para que te vengas en el mundo entero. Ahorita lo que se van a pegar, se pegaron. Ya están pegados. Pero si sabes que eres tú, bueno... Ay, mira, te voy a decir la cosa. Eso suena interesante. Lo que no vamos... Tienes son los que no vamos a pegar. Yo no. Tienes son los que no vamos a pegar. O sea, que tú no eres enchufado. Mira, no. No, pero estoy como loco para que me den un chance. Oíste, me enchufame también. ¿Verdad que sí? Muchaño. Sí, sí, sí. No voy a decir lo que tendría que decir porque, bueno... Queríamos en lo político, pero... Pero es que la verdad que para qué la política... Si se ha bien duro, para qué política. ¿Verdad que no? ¿No? Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me estás dando y... Y de verdad que mira, coño, qué bonito me veo, ¿vale? Sí, verdad. Mira, dice que mira TV en vivo. Ah, diariamente desde tu computadora. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta el fin del mundo y mucho más allá. Más allá. Claro que sí. Bueno, empezamos esta linda tarde margariteña con un prevendo tema para ti, con la Orquesta de Dinastía Nacional. Es un homenaje a Roberto Rovena, que es su padrino. Y Elio González fue el vocalista. Acaban de regresar a la Orquesta de Dinastía de Nueva York. Y el jueves pasado le hicimos una entrevista a su director Miguel Méndez. Un saludo a Miguel Méndez, que debe estar allá en Caracas, viendo este programa. Fue un éxito lo de Dinastía allá en Nueva York. Y en verdad que Miguel se las trae, porque es un hombre que le pone, le pone bastante. Y este tema es una de las alzas duras que él tiene. Se llama Para Ti, como ya les había dicho anteriormente. Gracias. Es un tema dedicado exclusivamente a su padrino, que es Roberto Rovena, que es tu tocayo. Claro que sí, mi tocayo se llama Roberto. Aunque yo no Rovena. No Rovena, ¿no? No, ya yo no Rovena. Eso era cuando estaba más gordo que rodaba. ¿Me entiendes? Ahora no, ahora yo sigo siendo Hernández. Bueno, tú sabes la Dinastía Hernández. O sea, mi papá Roberto Hernández, fundador de la Radio Rochela, fundador de... Bueno, estuvo casi que 53, 54 años en el medio artístico, hablando de haciéndote teatro. Que te voy a dar un dato que los muertos no lo sabes. Bueno, los muertos sí lo sabes, pero lo que no quería era... Se me olvidó. Lo que no te diría era no quería sacarte la sesión del público. Sí. O sea, mi papá fue uno de los pocos actores en Venezuela, o sea, cuando en la época de Pérez Jiménez. O sea, que tenía permiso el propio Pérez Jiménez, o sea, de poderlo imitar. Así es. O sea, mi papá era el único... Se dio ese tupé. El único actor, el único actor que podía imitar, que se dio el coupé de poder imitar en una obra de teatro al general Pérez Jiménez. O sea, una cosa que tú no podías hacer, pues, o sea, es que Pérez Jiménez era... Era Pérez Jiménez. Era Pérez Jiménez. O sea, y tú no podías decir... A esa hora se comienza, pero... Ay, Dios mío. De verdad que bueno, tuvo ese coupé, pues, de hacer esa cosa, y bueno, ¿y qué no hizo mi papá en... ¿Qué no hizo? Páina de tú, Julián y Chuchindo, Julián y Deportín. Ah. ¿Verdad que sí? Este... Estaba, estaba también... Mi papá hacía también otro muy, muy... Que tengo una anécdota, la voy a contar más adelante. Una anécdota que tenía mi papá, eso, en el programa... El Gran Circo Dumbo. 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 Ajá, o sea, valga la... Valga la cuñita. Valga la cuñita. Que él hacía del maestro de ceremonia, y de los cuales que hacían los payasos, los payasos lo hacían yello. Ah, yello. El Gran Circo Dumbo. El Gran Circo Dumbo. En esa época. Pero esa anécdota la vamos a contar más adelante. Más adelante. Más adelante. Bueno, estamos acá en el búnker de... por la mar, en la isla de Margarita. Ahora, los teléfonos para cualquier mensajito de texto, se los vamos a dar ahorita en el generador de caracteres, pero se los voy a dar ahorita en vivo, en directo. 0416-197-7728. 0416-197-7728. Y si se quieren pegar también, pueden hacerlo también por el 0424-819-1503. Vuelve a lo repetir. Ajá, 0-0424-819-1503. Qué bien, qué sabroso. Bueno, aquí estamos en la pirámide de por la mar. Bueno, nuestros anunciantes, el gondolero, Tazca Restaurant, una de las mejores de acá de por la mar, si no la mejor, una súper, súper, súper Tazca. Muchachos, que me lo pregunten dos veces, que te lo digo. Que te lo cuente Paco, como dice Julio. Que te lo cuente Paco, si quiere, que te lo cuente Julio. Una barra esplendorosa, de verdad que vale la pena ir al gondolero. Y sus grandes tardes de karaoke. Eso, eso es, con el DJ Carlos X, después de las 4 de la tarde. Pronto vamos a hacer uno en vivo, en directo, desde allá, desde el gondolero. Puede ser, de repente, el jueves que viene estamos allí, en el gondolero, saboreando esos platillos de Anthony Millán, el gran pan Anthony Millán y Cristiano Trincones. Sobre todo, y a ese precio. Y a ese precio, no, lo va a apelar. El gondolero, Tazca Restaurant. Tazca Restaurant, y también tenemos a nuestra agencia de viajes de Chamuel, Viajes y Turismo Chamuel, la mejor agencia de viajes de turismo de acá de Margarita. Si tienen algún problema, nosotros se los resolvemos con todos los de la ley. Acuérdense de que nosotros somos aquí, pioneros en viajes y turismo. Así que, tenemos toda la garantía para hacerle el mejor trabajo. No encatimen esfuerzo en llamarnos y le solucionamos su problema. ¿Ok? Bueno, aquí estamos. Vamos a seguir entonces con la rumbita, mientras hacemos un balance de todo lo que vamos a hacer hoy. Bueno, esto es puro talento nacional. Se van a divertir bastante porque el personaje de hoy, que es el coconazo. Bueno, estamos aquí invitándolo a que haga un programa con nosotros diario, si es posible. Estamos ya en unas conversaciones adelantadas para ver si el coconazo se une al gran equipo de perlavisionradiotv.com. Cuenta con eso. Y bueno, mira, sería un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. De verdad que eres un gran humorista, eres un gran caballero y aparte de eso, una gran persona y un gran amigo. Gracias. Y eso cuenta en la vida, de verdad, verdad. Y tenemos pues la seguridad de que vamos a tener ese programa. Y eso va a realzar pues tanto el gentilicio de nuestra empresa y nuestra televisora. Vamos a hablar de televisora porque es posible que también lo saquemos también por televisión. ¿Entiendes? Entonces vamos, exactamente. Ay, mi madre. Y bueno, con promoción y todo. Así que, este... Bueno, vamos a también darle un saludo a nuestra operadora. Claro. O sea, finita, ¿no? Gildre Carrillo. Gildre, finita, carquillo. La azuliana especialísima en la blanca y la negra. Especializa en huevo chimbo, como se llama, y en pastelito maracucho. O sea, un pastelito que ya se le tira el pecho. Mana, mana. Bueno, este... Ahora viene un tema. Viene un tema, precisamente, eh... De Bebo Moré. Y de... Me suena, Bebo Moré. Me suena, me suena. Te suena, ¿verdad? Te suena. Y Noruega Hernández, ¿te mente suena? Muchacho, no me va a suena a ser mi madre. Y déjeme darles la primicia, que la persona que va a cantar el tema con mi mamá, es mi hermano. Así mismo es. O sea, que van a oír a mi madre y a mi hermano cantando. Así mismo es. Y déjeme darles otra primicia. En los coros estoy yo. Ahí está, pues. Para que vos, para que los cepilléis y de paso doble te quiero. Más nada. Y ese es el tema que vamos a oír ahorita, que vamos a divertirnos mucho, porque en verdad, aquí está la familia completa, la familia Hernández completa. Claro que sí. La familia Hernández es una familia muy característica, eh. Así es, así es. Es una buena familia de artistas. Así es. Bueno, vamos a ir al tema entonces, Gildre. Vamos a ponle revolución, como decía. Oye, chépate a los Willis. Así mismo, eh. Vaya finita. Encantado de la vida. Veo Morey y Noraida Hernández. Perlavisión Radio TV.com y Perlavisión 99.1 FM, el mundo a tus sentidos. De la mano para llevarles la mejor salsa mundial del Caribe. ¿Eh? 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 ¿Y tú cómo estás? ¿Yo quién y tú? Encantado de la vida ¿Y tú cómo estás? Encantada Encantado de mirarte Sabes que no te quiere Y que no puedo llorar Yo sé muy bien que tú no eras para mí Ni de los astros la maldura de sufrir Como yo nunca le hice mal a tu querer Por eso tengo que reír ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte De saber que no te quieres Y que no puedo llorar Arriba Arriba Y tú cómo estás Encantado de la vida ¿Y tú cómo estás? Muy bien Encantado de mirarte De saber que no te quieres Y que no puedo llorar Yo sé muy bien que tú no eras para mí Ni de los astros la maldura de sufrir Como yo nunca le hice mal a tu querer Por eso tengo que reír ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida Y tú cómo estás Encantado Encantado de mirarte De saber que no te quieres Y que no puedo llorar Encantado de mirarte Encantado de la vida ¿Usted está encantado de la vida hoy? Claro que sí, porque estoy encantado de la vida No, siempre estoy encantado de la vida La vida es una cosa Que uno siempre tiene que estar encantado de la vida Porque la vida es una sola Y la vida es más nada Y tienes que disfrutarla a plenitud Tienes que disfrutar Yo le recomiendo a las personas Cuando van a disfrutar la vida Que la disfruten como si fuera el último día Porque tú estás hoy aquí Y tú no sabes mañana Si vas a estar o no Así que tienes que tratar de la forma De bueno De tratar de hacer las cosas bien De sentirte bien contigo mismo De disfrutar a tus hijos De disfrutar a tu familia De disfrutar a tu madre De tu padre Para que los tienen Que los que no tienen Bueno, por lo menos recordar los bonitos Y bueno Y que la vida es una sola Más nada Más nada Mira, ahorita estamos hablando Que para futuro Es posible que yo pueda tener Un programa acá, ¿verdad? A lo mejor yo puedo estarlo diciendo A lo mejor mañana, mira Mira, pata, tú, dry Y chao, chigüiri Sí, y como decía Como decía lo que Y chevere, que es muy pepiao ¿Oíste? Chevere, que es muy pepiao ¿Te acuerdas, eh? ¿Te acuerdas del pata, pata? Miriam a qué va Miriam a qué va Que así que Hay la tortuga patoteira Aquí huele a pata Y la tortuga patoteira Aquí huele a pata Y huele a pata Y huele a patatín Aquí huele a pata Y huele a pata Y huele a patatín Muchachos, eso era una maravilla ¿Te acuerdas? ¿Cómo que hablaba Al otro que decía Que decía que Hola, José La salchicha tiene Así La salchicha baruta Bueno, se puede decir Porque ya se no existe Sí, ya no existe Debe decirle que No existía ni Ni la otra marca Pues se puede hablar De marca, ¿no? No existía La Ocar Mayer Ni la Plum Road Aquí la salchicha que se comía Venezuela se llamaba Salchicha baruta Y había una versión De la cuña Que decía Que decía Hola, José La salchicha tiene pelo Claro A la gari-gari-garira No se puede decir Pero O sea Ustedes le ponen el final Que ustedes quieran Pero Ese muchacho Igualito que la otra cuña Que había la otra cuña ¿Te acuerdas? La cuña de Que no sé Bueno, a que se mataban La gente O sea Con esa creatividad Que tenían Que decía Que Yoca Yoca El yogur se llama Yoca Yo sabía que se llamaba Yoca O sea Que estaban ellos Diciéndome que sea Ustedes salió Un negrito bailando rap En esa época Y yoca Yoca Que no era Gerdetife, ¿no? No Ah, no Gerdetife Era otro Que ese era el famoso Ese era el rey De los desinfectantes Sí Y usted era vecino De Trinomola también, ¿no? Claro que sí ¿Cómo se llama? De Tita Trompa Muchacho La gente Mira, la gente piensa Que Trinomola O sea La gente piensa Que Trinomola Él tenía la nariz O sea Hacían asmentos No Él tenía su nariz perfilada Lo que pasa es que Era tan buscabronca Sí Era tan peleón Muchacho No se aguantaba Él estaba cantando Como una canción De él Como una cancioncita de él Era Este Libera tu mente Era una de ellas ¿Cómo decía más o menos? No me acuerdo en este momento Pero Libera tu mente Ah, pero si te acuerdas Eso es lo mismo Eso es lo mismo que pasa conmigo Tú dices ¿Te acuerdas del coconazo o no? Y de la coconaza Sí ¿Qué tiene la coconaza que no tenga yo? Ah No lo vayas a decir por favor No lo digas No lo digas No vaya a rayar ¿Y ese personaje que se hizo? ¿Quién? La coconaza Mira, la coconaza No sé si decirlo, ¿verdad? Pero ella está muy bien Sí Ya está bien Ya está Te mandó saludos últimamente Mira, sí Nosotros siempre tenemos contacto Lo que pasa es que Este gorrito en una situación ¿Cómo te explico? O sea, ya está con una pareja ¿Verdad? Es un pelotero No voy a decir el nombre Para no Para no entrar en detalle Pero la gente sabe quién es ¿Big Leaguer o AAA? Big Leaguer ¿Qué quiero? ¿Qué quieres que me acerque más? Ok Aquí nos está diciendo nuestra amiga finita Ok Sí, finita Que me acerque más a ti El problema no es que me acerque El problema es que sí nos gusta Así es Bueno, señores, ¿verdad? Mira, ¿cómo está esa mensajería de texto? No la hemos bloqueado todavía No, no, no Pero la de la Xtreme Y la de la, de la, de la No Más o menos Ah, tenemos ocupada la pantalla Ok, no hay problema, mi amor Pero ¿por qué te hablas así? Te hablas como para adentro Ah, no importa que la gente sepa que existe Que no vayan a pensar que finita no existe Finita existe No me hagan poner molesto Porque llegaron la cámara y la volteó Así es Llegaron la cámara y la volteó Porque aquí somos un grupo de tres ¿Verdad? Este es un abrebocas, ¿no? Del programa, más o menos No, papá, yo te voy a decir una cosa Si tú no me mandes acá Yo sigo hablando Ah, bueno O sea, el problema mío es ese El problema mío es que yo no paro de hablar Por eso fue que ahí Que era un gablebocas Sí, no, esto es nada más el pasapalo Ahí hablando de eso El pasapalo Bueno, ve acá Es que, ¿sabe qué pasa? Que estoy medio enredado con el problema Que tengo unos chistes Que no sé si puede echarlo Acuérdate que hay diferencia horaria En Europa hay seis horas Son las ocho Ah, ya son las ocho y las nueve más Ok, está bien, ¿eh? Claro, no, pero tampoco Que yo voy a ser tan explícito, ¿me entiendes? Pero, pero, me acordé de eso Cuando teníamos un amigo O sea, que siempre, o sea Siempre en el grupo O sea, en la Rochela Siempre había el grupo El bailarín, ¿me entiendes? Ah, ah Entonces decidimos un día Hacer una fiesta O sea, pero esa sorpresa Le digo, coño, compadre ¿No sabes qué? O como de repente estamos aquí Oye, finito ¿No sabes qué? Tú mañana traes 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 la carne Compadre Tú traes los refrescos Tú traes la chuchería Y tú te le dices Mira, tú, Carlito Dime, ¿quién es tique? Tú traes los pasapalos Todos fuimos Entonces, llegamos allá Llegamos el día de la fiesta Que el compadre Llegó otro El refresco El compadre La carne para la parrilla Luego compadre Los guasos y la cosa Y el otro día Le puso dos fracos de vaselina Y bueno, pues, que ven Ustedes no me dijeron A mí que Que trajera Que trajeran Los pasapalos Entonces, se quedó así Como bien Ay, perdón Disculpe Ya voy a buscar la chuchería Bueno, imagínese Ya, papá El agua que la tiraste Al piso Ya no la puedes recoger Así es Pero Pero es una locura O sea, hay tantas cosas Que tú ves en la vida O sea, por lo menos Mira tú ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los ceniceros de moto? ¿Ceniceros de moto? Sí ¿O los cascos de la moto? No, no Los ceniceros de moto Ah No, no me lo explico Oye, no O sea, es que yo no me lo explico No me lo explico O sea, ceniceros para moto Están buscando ahora O sea Lo que es la tecnología Con los ceniceros Que tú vas rodando Fede todo Estás visto ahora Que ahora las motos Tienen una rocola Ahora las motos Tienen equipos de sonido O sea, una moto Con equipos de sonido ¿Qué barbaridad? ¿Ah? Es una moto Es un exabrupto Eso Es un exabrupto Como dicen la gente Exabrupto O sea, una moto Con dos cornetas No sé cómo hacen Te le meten un pen drive Pues la coger Le meten el pen drive Y entonces Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Ust, chicos, te estás buscando Sí Te estás buscando Qué lo estás haciendo Sí, claro Y resulta así Que es la moto que tienes al lado Entonces se resulta Que la moto La moto tiene tremendo equipo Entonces tú tienes Tú estás en tu carro Lo que tienes es una cosa o sea lo que es la tecnología la tecnología la tecnología señores traigan la vacenilla esto es un problema que ya sabemos que promete hacerlo con vacenillas hoy el programa es suyo prácticamente yo así que yo se lo sé o porque la verdad que no vale usted lo que tiene es carretera y vamos a hablar un poquito de salsa vamos a hablar de la esquina de peligro donde usted tiene mundachi a quien conoció usted en la esquina de peligro bueno yo te voy a decir la verdad no conocía a mucha gente importante no conocí conocí a Héctor Lavó conocí a Celia Cruz conocí a Picón de Rodríguez conocí a cómo se llama este bueno para hacerlo para hacer cuentos cortos a todos los integrantes de la Fania iban a comer allá a su restaurante que tenía emitido en la esquina de peligro en la Candelaria entonces yo era el cajero ni siquiera pensaba a trabajar en televisión ni siquiera mira que es esto me cae un mensaje que es esto no entiendes que no tienes Whatsapp Bueno señores, lo que pasa es que como este un programa en vivo, eso es un mensaje que me acaban de decir, no es mentira, mira, aquí está, mira En vivo, en vivo, directo, de acá en la isla de Margarita Entonces, no, no tengo WhatsApp, ya habrá que responderle que no tengo WhatsApp, bueno, ah No, WhatsApp, no, WhatsApp no es un leo de los Blackberry, el de los Blackberry es el PIN No, el WhatsApp es un programa No, yo tengo WhatsApp, lo que no tengo es leo, lo que no tengo es aquí, yo tengo aquí una conexión Mira, que maravilla, me encanta que estos programas así, o sea, que son al libido O sea, aquí pasa, aquí, 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 aquí pasa cualquier cosa No, aquí, no, va a pasar, va a pasar Va a pasar, va a pasar, va a pasar, locote Mira, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo de Carlos Mira, Carlos era un tipo grandote así, un negro, bello, grandote así Y él me regaló una bicicleta, ¿verdad? Me regaló una bicicleta, pero ¿sabes qué pasó con esa bicicleta? O sea, que él agarró y por regañarme a mí, por molestarme O sea, le quitó el asiento Y yo me mandaba montar bien esa bicicleta y me mandaba a tirar por una baja que tenía un poco de policía acostado Imagínate que yo, hon, 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 hon Y él pensaba que me molestaba y yo, yo imagino que lo disfrutaba Y sobre todo cuando íbamos a jugar a béisbol Mira, cuando íbamos a jugar a béisbol Y yo me dije, te espero en el estadio Y yo agarraba rapidito y agarraba ese bate y las dos pelotas Y me iba corriendo para allá para el estadio Y entonces yo le lanzaba bolas a él, bolas a él, bolas a él Y él bate conmigo, bate conmigo, bate conmigo Y después cambiamos, después yo le daba bate y me daba bola Pero mira, es una maravilla, pero de verdad De verdad, pero de verdad que hacíamos deporte Entonces, lo más rico era Cuando me montaba en la bicicleta, que es lo que decían Y que Ay, bueno, que me discúlpenme a mí Que me discúlpenme a mí, que me discúlpenme a mí Una de esas es esa ¿Cuál es esa de ustedes? Ninguna de esas El primero, ok Tú tienes la clave Para poder tener el WhatsApp Ok, bueno Ya estamos diciendo, bueno El Pico de Rodríguez A mi amigo Erick Franceschi También que se la pasaba Porque siempre cuando se venía El pana Erick Franceschi de La Guaira Muchachos Tremendo 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 pana Erick estuvo aquí hace como un mes Más o menos Le grabamos algo en televisión también Claro, Erick Franceschi También conocí como se llama A su gran amigo A Imar Miranda Imar Miranda Toda esa gente venía para allá Aparte Bueno, te estoy hablando Te estoy hablando de la parte O sea, de la parte de los salsónomos Salsómanos Salsómanos Salsómanos, aquí a ver lo que era Aparte De los salsómanos De los salsómanos Dije salsónamos ¿Verdad? Que no sonó, sonó Sonó como extraño Salsónamos Pero bueno El que aún entiende Poco, poco, poco Escucha Salsómanos, ¿Verdad? De los, vamos a decir Los pitiyanquis ¿Verdad? De los del lado de allá arriba Pero entonces también Conocí a los otros Fíjate tú Conocí a los del otro lado también Que tuve también el privilegio De conocer A, no sé, te acuerdas A la orquesta Aragón Por supuesto Pero conozco A todos los integrantes De la orquesta Aragón Al frito de la fe Bueno, toda esa gente Pero la orquesta Aragón Que cuando era la orquesta Aragón Bueno, exactamente O sea, la orquesta Aragón La orquesta Aragón Aragón O sea, cuando estaba este ¿Cómo se llama el cantante Que murió aquí? Este, Bacallao Fe, 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 Yo Bacallao Así es Andorra La vela Andorra Andorra, la vela Ah, saludos a los amigos de Andorra Bueno, saludos a los amigos de Andorra La vela, eso que es donde La vela de coro La vela aquí en En Margarita aquí España arriba, compadre Ah, eso es en la vela En España Ah, yo pensé que lo digo yo Van a disculpar Yo pensé que no sé De una funeraria Una cosa que está en un velor Y una cosa que no Pero la vela Por sombra Un saludo a la gente de la vela Que bueno que se les quiere, hombre Y a saludos Al estilo de este de David Iba Un saludo a todos Los quiero mucho Y allá De corazón De verdad Desde aquí Desde el cono sur Pero de la parte arriba De la parte arriba De la parte arriba del cono sur Ajá Conexión Ajá Ahora sí tengo Mira, me llegó el WhatsApp Brigitte Valencia Gracias Una amiga que tengo yo en Valencia Brigitte Próximamente Está loca porque yo haga radio Esa es una fanática O sea ¿Sabe que esta plataforma permite que ella Tu switche la cámara de ella contigo Y así no puede estar en el tiempo real? En el tiempo real, sí señor Bueno, me gustaría no tanto el timo Sino me gustaría más el real ¿Es más importante el real? ¿El real o el real? No, papá Lo mismo Usted, usted, bueno Usted entendió Usted entendió Bueno, un saludo a la gente de la vela Está bien Verdad A la gente de la vela en España Que bueno Y Brigitte No, Brigitte no está conectada Esta es mi amiga No, no, no Dile que se conecte entonces No, no Lo que pasa es que ¿Cómo es la dirección? No, yo Ya se la vamos a poner ¿Por qué? Porque ya me está rejo Ok, ya va Ahorita la ponemos No, ya va Lo que pasa es que Mira, ¿qué pasa? Vamos a un tema Y se la ponemos Ok, ¿vamos a un tema? Sí, vamos a un tema Ok, vamos a mandar un tema Este, bueno No está, Brigitte Después le hacemos el tema A medianoche ¿Ah? A medianoche El tema que viene a medianoche Ok Ah, el tema, no Pero ahorita le ponemos un mensaje a Brigitte No, no, yo lo estoy colocando aquí Yo lo estoy colocando aquí Ajá Perlavisión Radio TV Sí Ok Exactamente Bueno, vamos a ir entonces a Efraín Avellaneda Otro de La Guaira Con pinche de Erick Franchetti El pana Erick Efraín Avellaneda El hermano también de Alexis Martínez Allá Toda esa gente de La Guaira Un gran saludo Este, mi respeto para todos ellos Grandes salseros venezolanos Que hacen vida En el departamento Vargas Ahí vamos a ofrecerles hoy Un temazo Que hizo Efraín A nuestro amigo Cheo Navarro Homenaje a Cheo Navarro Vamos a oír entonces En la voz De este tremendo Salsero y salsómano Como es Efraín Avellaneda Tremendo sonero Vamos a oír este tremendo tema Vamos a sonarla A Gildrey Gracias Vamos a sonarla Hola Hola amigos amigos Soy Miguel Pérez Director De Orquesta Dynastía Y te invito a que escuchemos Este maravilloso tema A medianoche empieza la brinda A medianoche empieza el amor Goza mi socio Vive compadre Deja la pena Olvida el dolor A medianoche empieza la brinda A medianoche empieza el amor Vete a la barra Pide dos tragos Póngale el brujo De esta canción Vete a la barra Pide dos tragos Póngale el brujo Para ti Cheo Para ti Cheo Repicando los cueros Se crió en el 23 Entre los bloques 20 07 06 Esa buena parroquia Que un día Lo vio crecer Vigilando la salsa La baracha Y el tempe Cuenta que en los 60 Se preocupaba por ver A los grandes salseros Pongueros De invaleros Y bomboceros También Se coliaban en los bailes Y no podían con él Pavo de la tarima Estaba subjetivo Tocar con Federico Y con el pavo también Creciendo en la barriada Nadie podía creer Que a través del tiempo Tendrían un ejemplo Que repique todo el mundo El sonrero de los cueros Se llama Cheo Navarro Para mi es un orgullo Cantarte a ti timbalero Cheo Navarro es Orgullo del 23 Repicando los cueros Cheo Se crió en el 23 La barra es Orgullo del 23 Esa parroqueta orgullosa De verlo crecer a usted Navarro es Orgullo del 23 Reconocido talento Venezolano De la salsa y del membro Navarro es Orgullo del 23 Enfraigna, veñanela Hoy te rinde Te homenaje Por ser amigo de usted Navarro es Orgullo del 23 Cuando juntamos Cuando juntamos Baila chino Cheo De eso no me olvidaré Navarro es Orgullo del 23 Que repique en todo el mundo El sonrero de los cueros Pura cabilla Oye Cheo Tu homenaje Hoy te amigo Mil de ventas Pura cabilla Pura cabilla Pura cabilla Orgullo del 23 Tocar con Federico Y el pavo Orgullo del 23 Creciendo en la barriada Nadie podía creer Orgullo del 23 Cuenta, cuenta Que en los 60 Orgullo del 23 Oye Se preocupa Orgullo del 23 A grandes timbaleros Bungoceros y congueros El que te lo canta Ese fren El sonero De la guaira Mister Efraín Avellaneda Tremendo tema Le hizo este tema A Cheo Navarro Cheo Navarro cumplió año El mes pasado Ese gran director De bailatino También de tributo El guajeo O sea Cheo Es espectacular Es un hombre que Ha estado en muchas orquestas Y el mango La orquesta mango Ahí fue que Cheo Hizo Lo que tenía que hacer Darse a conocer Con la orquesta Con el grupo mango Moisés Navarro Freddy Roldán Toda esa gente En sintonía Mis hermanos Saludos fraternal El revolucionario De la salsa Se escucha bien Saludos al Coconazo Roberto Te está saludando El revolucionario De la salsa Wilmer González Wilmer González Wilmer González Bueno Wilmer Un saludo para ti Muchas gracias Por estar en sintonía De Perla Visión Con el programa Azocosalsa 74 Eso suena así Como una palabra Yoruba Azocosalsa Azocosalsa ¿Cómo es? 74 74 Se le cayó la cédula Bueno un saludo compadre Espero que esté bueno Que a partir de hoy Y todos los días Que sigas pegadito Aquí en esta emisora Porque este emisora Lo que ves pa'lante Oye Ay papá Ya tú verás Y ya venimos Ya venimos Esto es nada más El comienzo Esto es nada más El comienzo Nada más Porque venimos Nada más El comienzo Estaremos en la cabecera De la pista Estaremos en la cabecera De la pista Bueno yo no sé Tienes la cabecera Hace tiempo Mira la gente va a pensar No 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 Espérate La gente va a pensar mal Que van a pensar Que yo soy raro Yo no soy así Yo no soy así No yo soy peor Si Dios mío Mira ya por lo menos Me dio un café Que ya algo Ya se me levantó Y ahora se me levantó El alímido Y el drink ¿Cuándo viene por ahí? El drink Ok ¿Sabes? ¿Vas a hablar en inglés? ¿O bueno? ¿Vas a hablar de la drink? No sé Aquí estábamos Ahí estábamos Un drink negro Claro Claro Hay que empezar por algo Hay que empezar por algo Para que tú eres atrevido Si empiezas con el negro Dime que se va a tomar Un hombre de Wilmer Me voy a tomar Un hombre de Wilmer Ahí está pues Pero para que usted Para que lo cepille Y de Paso Doble Te quiero Bueno de verdad Mira mira Primera experiencia Que tengo Como diría yo Con la radio web Ajá Hay que ser bien web Oiga hermano Fresco ¿De adónde? ¿A dónde hermano? Oiga hermano De Cucuta Y al ladito Nada más Fresco Fresco Mire Mire parcerito Espero que esté Yendo esto Con su Con su ¿Cómo se llama? Con su parcera Y con el parcerito Más nada Más nada hermano Sí Un saludo desde acá De la isla de Margarita Aquí porque hay que hablar También así Porque es muy También muy pegado Y a Tachira ¿Verdad? Porque esa es la diferencia De los tachirenses Es el detalle Es el detalle El detalle que dicen los tachirenses Pero el otro Lo tengo Oiga hermano Fresco Mire Espero que esté Pasándola bien Con este programa De salsa Allá al lado De su cucha Y con la cucho Con el cucho y la cucha Exactamente Vamos a ver Esto voy para allá Para Cucuta A ver si nos vemos Unas crispetas Más nada Para las personas Que están oyéndome ¿Ah? ¡Uy! Y en Mérida Usted se la pasaba En el tonchalaya En Cucuta Yo como que No Yo me la pasaba Era Yo me la pasaba Era en ¿Cómo se llama? En Punto Fío En la concha No, eso era una discoteca Una discoteca De buen ambiente Allá en Punto Fío Claro Bueno, sí, mira Mira, mira Poco a poco La gente se va a oigar No era del ambiente Sino del ambiente De los entendidos ¿No? Así era ¿Ah? Acaba de escribir algo En el Facebook ¿Quién? Elio Nava Ok, Elio Dímelo Elio Nava 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 Elio Y a ti va a salir Cuna en la mía Menos mal que eres Presidente Yo no me meto Con los presidentes Ah, y mira Y el Pero tú Pero lamentablemente Este es en mis manos Sí, ¿verdad? Ah Valencia Bueno, un saludo A la gente de Valencia También que están En sintonía total De Perla Visión Maná Por www.p Bueno, vamos a decirlo Como se dice Con triple W Eso es, maná A Perla Visión Radio TV Punto Cama Ahorita damos los Salsa Saludos De esta maravillosa tarde Sabrosa Acá en Margarita Acá en el búnker De la pirámide Por la mar Así se llama esto El búnker De la llave De la llave De la cerquita de Cuba Allá no que está Bueno, mi mamá está en Ocumare Un poquitico más allá Pero tu hermano sí está allá No, Benny, claro Mi hermano Benny Está allá en Ocumare Un saludo para él ¿Cómo se llama? Digo el pirata El pirata Morgan Un saludo a la gente de Caracas ¿Tú sabes por qué Digo el pirata Morgan, no? Sí Porque eso fue un percance ¿Me entiendes? Le amputaron una pierna Pero es como si nada O sea, él igualito Sigue echando Ahora es peor Si antes con dos piernas Venía aquí a Margarita Se metía en todas las salas De salas de diversiones ¿Verdad? Ajá ¿Verdad? En las salas de diversiones ¿Verdad? Tú me estás entendiendo Donde se metía Bueno, ahora con silla de rueda Es peor Porque si antes con dos piernas No podíamos sacarlo del bingo Ahora con la silla es peor Es peor Imagínate esto Bueno, esto es una locura Pero ese es mi hermano Igualito lo quiero Qué bien, qué bien El coconazo Roberto Hernández Bueno, hizo historia En Radio Rochela Un personaje con la coconaza Estupendo Con el recordado hermano el gato Muchachos Hicimos tantas cosas Bueno, ya se me decir Te voy a dar una anécdota Yo fui el único personero De la Radio Rochela Que se ganó dos veces El Micho Cozuela Ale, el video Fíjate tú ¿Es tan bueno esto? Mira No sé si se puede hacer Claro, si se puede insertar Entre el video O sea, un video de YouTube Ajá O esas cosas Pero más adelante O sea, todo eso O sea, para que vaya agarrándome La onda Más adelante O sea, a ver si Finita Finita Sí, ella Yo le puse el nombre Me puso Finita Claro, ya van a conocer a Finita Van a conocer a Finita Ay, me dio en la mano Finita me dio en la mano Ella no quiere Pero pronto Pronto yo voy a hacer Que conozcan a Finita Es más Eso es Voy a ponerles Voy a ponerles Un jueguito Para el programa de hoy Descríbanme Cómo ustedes se imaginan a Finita Descríbanmela Ajá Eso es Descríbanme a Finita Eso es Le voy a dar nada más Un solo dato Es mujer Y es maracucha Más nada Más nada De ahí para adelante Jueguen con la imaginación Jueguen con la imaginación Pero Vaya pues O sea Dele en un ¿Cómo se llama? Un Photoshop Un Photoshop Virtual O sea De puro Photoshop De cerebro Claro Cuando viene a ver Es más Pueden mandar fotos De fotos con Photoshop Y ponganla como ustedes piensan Que es ella Como ustedes quieran Porque hay que aprovechar La tecnología Bueno Déjame decirte Que fui la única persona Que ganó dos veces El Micho Cozuela ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito De eso Bueno Eso fue en los años Allá Por el 23 Eso era un tema Bueno Allá En esa época Bueno Hacíamos los Micho Usted hizo coro Con lo que es Franky Y bueno Allá en Radio Rochella También Un poquito También hicimos Un poquitico Mira como está Mira como está Como está sonando Se está reventando La web Más nada Ustedes son bien web O sea Sí Porque la gente Que está en la web Son gente web Gente web O sea Que bueno Bueno Mi papá era web Sí Sí También tengo Mi mamá web Mi mamá Que también Mi mamá También es web También es web También es web Vienen vuelos Ya vienen para acá Para Marieta Bueno Tengo aquí Un saludo de Neriana Y dice Jorge le dijo Para ir a rumbear Relax Que no me gustan los niños Y que dijo Que mi hijo era niño Ponte a pila Mi amor Pachuca ¡Órale! ¿Qué hubo le Pachuca? No más Aquí estamos Aquí transmitiendo Directamente Por PerlaVisionRadioTV Punto con Con el programa Ese sí no me lo sé Porque es muy difícil Decirlo Eso suena Yo le dije Que eso se llama Como alguien así Allá de Tetotiklán O algo así Como que Azoco Salsa 74 Pero ¿Por qué 74? Porque nacimos en el 74 En la planta Capuchino Nacimos en el 74 Hablando de Capuchino Yo nací Capuchino Usted nació Capuchino Sí, pero después me hicieron La circuncisión No vale Pero ¿Cómo te explico? Mira Ahora me gustan ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? No, no, no Que me estoy diciendo Le gustan Llego y negro ¿Cómo te explico? ¿Cuántos negros hay ahí? Bueno, depende ¿Cuántos negros llevamos? Ah, este No, no Vamos para el primero Vamos para el primero No, llevamos cuatro negros Faltan 10 para las 4 A las 4 vamos para un negro ¿Ok? Subimos y bajamos, ¿no? Bueno, claro No, es que si Espérate Es que si no subimos y bajamos No tiene emoción Hay que subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar ¿Me entiendes? Para poder tener las piernas bien usadas Hay que subir las escaleras y bajar Hay que dar el uso Claro Bueno Bueno Bueno, vamos a seguir entonces Con esta rumbita bien sabrosita Claro que sí Acá con este programa Que hoy tiene Una Un toque especial Un toque especial Con su adolescencia aquí ¿De dónde? Naguará, primo Naguará, primo Un saludo a Marquisimeto ¿No te nos da el nombre? Los guaros Ah, por United States Ok, hola, mis chicos Ay, yo, yo, yo Ay, orfim Ay, when you people night forever night Muchachos, puerto ¿Cómo es lo que es puerto verdad? Como los caraqueños Como los caraqueños Ahora, en Bacillones hay el punto, Fique Ah, boca abierta Sí Mirá En Maracay ¿Cómo está la gente de Maracay? Bueno, bueno Aquí estamos Bueno, vamos a tener un saludo Maracay, España Bueno, lechería Mira cómo la gente se está conectando Poco a poco El señor Muchacho Villa de cura Villa de cura ¿Se en la iglesia? ¿Ah? ¿También lo vi en la iglesia también? También También Esto es para Para todos los gustos En Caracas Eh, para el chamito ¿Qué pasó mi pana? Ajá Aquí más nada Aquí directamente al cerro ¿Verdad? Más fino Más fino Bueno, vamos entonces a oír Santa Teresa del Tuy Santa Teresa del Tuy De allá es que Jackson Vera Un gran amigo, un gran músico Un gran director de orquesta Jackson Vera y su salsa líder de allá del Tuy Bueno, yo te voy a decir una cosa Me gusta Santa Teresa del Tuy A mí tú no me frías A mí no ¿Saben quién es ese personaje? Ah, bueno, ese mismo es Bueno, vamos a hablar No lo digo por nada, sino lo digo Porque son cosas que uno hacía O sea, ese es el ABCD por lo menos el humorista O sea, un humorista Que tú llegues a la red rocha Que tú no sepas hacer a los presidentes de tu país No, no Es un loco, por lo menos Estaba el otro que decía Venezolanos Venezolanas Colombianos todos Estamos muy contentos de aquí Hablando, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle el pase aquí a mi amigo Rafael Caldera Nada, nada Dígalo Mi amigo Regresamos de aquí Porque No, pero el que se nos va a dormir ¿Cómo están? ¿Cómo ustedes? Ya, yo estoy aquí, famoso aquí en Costa Rica, con Blanquita, con el Tupullero Y nada, tú sabes que, muy más nada Porque a mí tú, a mí tú me, a mí tú me fiega A mí tú me, no me, no me fiega Ay, ay Bueno, ahora voy a hacerlo con, ¿con quién lo dejo? Ah, con este Ah, con el Guerrero, vale No, no, con el Guerrero, ¿y qué? Bueno, sí, estamos aquí, muy complacidos Lo que pasa es que me viene aquí a Margarita con una caja de Toronto Y bueno, se me han te retiro que tengo un chocolatero metido en el bolsillo ¿Qué más nada? Arranca, derroterán, ¿eh? Arranca, derroterán Y bueno, y el otro por respeto, bueno Bueno, por respeto porque está muy reciente Pero tranquilo, te vas a dar también También, también Pero también, también lo hacemos Bueno, hemos trasladado parte de Radio Rochella a este programa Que no es humorista, pero se va a convertir también Porque con la presencia del Coconazo acá Y lo vamos a tener de lunes a viernes, si Dios quiere la viren pronto Bueno, la sintonía va a ser bastante Eh, populosa Porque usted es un hombre muy popular Todo en el ámbito rochelero ¿Y es que estás hablando de espumosa? No, las espumosas ahí no después es Las espumosas son después de las cinco ¿Ah? ¿Ustedes sabían que las espumosas son después de las cinco? Está José Gregorio operándonos allá en el... Ay, José Gregorio Ay, José Gregorio Muchacho, ay Dios mío Mira, ¿qué pasó en el WhatsApp? El WhatsApp está muy bueno Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a oír otro temita Y con este tema nos vamos al drive de la estación Y volvemos en un peliquete Como decía... ¿Sabes qué, no? Dicen que por qué no puedes oírme ¿Por qué no? Vamos a oír a medianoche Con Bebo More A medianoche Y su gran orquesta Ese A medianoche Mana A medianoche Empieza la vida A medianoche Empieza el amor Goza mi socio Vive compadre Deja la pena Olvida el dolor A medianoche Empieza la vida A medianoche Empieza el amor Vete a la barra Pide los tragos Pon el empujo De esta canción Vete a la barra Pide los tragos Pon el empujo De esta canción A medianoche Yo bailo A medianoche Si hay que no mirar yo me tomo una copa de roce A medianoche Pide los que ricos pisados son A medianoche A medianoche A medianoche A medianoche Comienza la vida A medianoche Yo te llevo Para el mar A medianoche Pero tú ves Un mundo A medianoche Ahora viene Un mundo A medianoche Puracabilla 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 A medianoche Abova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 9 a 11 de la mañana, hora del este, Fiesta Criolla. Solamente por Perlavisión Radio TV. El mundo a tu sentido. No voy a tratar de convencerte de que me la compro, me la compro. Además, la gente exagera. Tener un arma tampoco es un riesgo. ¿Exageran, Pedro? ¿Es que acaso no te enteraste del niño que mató a su hermanito con el arma de su papá? Eso fue por descuido. Además, yo la tendré en un lugar más seguro. No, no, no. No la quiero en mi casa. Una pistola solo nos traerá problemas. Un arma en la casa incrementa 22 veces los peligros de accidentes. ¡Desármate! Comisión Presidencial Desarme. Perlavisión Radio TV.com El mundo a tus sentidos. El gondolero Saba Show. Tazca, música en vivo, karaoke y el mejor restaurante. Sí, tienes que conocerlo. El gondolero Saba Show Restaurant. El mejor ambiente familiar, la mejor barba sin discusión, un sitio espectacular. El gondolero Saba Show Restaurant. La mejor comida nacional, además de los mejores platos internacionales, mariscos, pastas, pasapalos, parrillas mixtas, todo de lo más exquisito. Visítenos y siéntase como en casa. Abrimos a partir de las 12 del mediodía. Estamos en la calle Malabé con calle Cedeño a media cuadra de la Santiago Mariño por la mar. El gondolero Saba Show Restaurant y abrimos todos los días. Viaje en un mundo de placer con su agencia preferida, Chamuel Sea. Viajes y turismo, calidad, en servicio, venta de boletos nacionales e internacionales, con todas las líneas aéreas, excursiones dentro y fuera de Margarita, Canaima, Los Roques, Isla de Coche. Agencia de Viajes y Turismo, Chamuel Sea. Del norte hasta la Patagonia, Avenida Bolívar, frente al central maderense, hotel por la mar Swiss, teléfonos 0295-611-5196, Chamuel Sea. Viajes y turismo, con tracer. El hotel Benetur Margarita le ofrece 333 confortables y acogedoras alentaciones. Y la más completa oferta de salones para fiestas y banquetes que complementan el mejor destino en Margarita para diversión, descanso o reuniones de trabajo. Por esto y por mucho más. Nuestro único objetivo, usted, nuestro cliente. Están en sintonía del supersónico de la salsa, con mucha rumba, bembé, sandunga y guaguancó. Iniciamos el primer CD con la orquesta de Luis Alfonso Larrains, creador del ritmo Foxtrotx, quien debutó en el plano profesional el 31 de diciembre de 1939. Hacen 73 años de este gran baile en el Hotel Majestic de la urbanización San Bernardino. Sus vocalistas, Luis Zinlandaez para la época, Trino Finol, Leo Rodríguez, Elisa Soteldo, Rafa Robles y Carlos Torres, entre otros. En los años 57 al 67, otra de las grandes orquestas del momento fue la de Jesús Chucho Zanoja, con su vocalista bandera, Chico Sensación Salas, Manolo Monterrey y Víctor Piñero, el orgullo del guarataro. E iniciamos este segundo CD, o segundo set, como se le quiera llamar, recordando a esa gran figura como fue Víctor Piñero, el guarachero de América, con el tema El Bombón de Elena. Elena, toma el montón, con, 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 con. Elena toma bombón, bombón mataron Elena En la calle de Caracas bailaban las lindas rey Pero al bailar el montón bombón mataron Elena y caramba Elena toma bombón, bombón mataron Elena Elena toma bombón, bombón mataron Elena Elena pide bombón, de limón y de canela No hay quien le democó a la pobrecita Elena y caramba Elena toma, bong, 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 mataron de lena Elena toma, bong, 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 mataron de lena Ayer yo te vi bailar con panita y con madera Y no quisiste bailar, caramba, la rica se enamorando Elena, toma boncón, boncón, a tomar melena Un hombre quiere bailar con esta rica moneda Y quiere bailar, caramba, la boncón de rica, Elena, y caramba Elena, toma boncón, boncón, a tomar melena 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 Elena, pide boncón, de limón y de canela Pero al bailar esta plena, con la banda de jarela Y caramba, Elena, toma boncón, boncón, a tomar melena Elena, toma boncón, boncón, a tomar melena El bombón de Elena, con Víctor Piñero y Chucho Zanoja Recuerda Recuerda los viejos tiempos Recuerda los tiempos, porque los viejos eran otros Mira, marihuanito mío, 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 mío Y se quedaba ahí, se lo olvidaba, se lo olvidaba el coro Y se tapaba un oído, ¿no? Sí, se tapaba cuando se lo olvidaba el coro Y así que, marihuanito mío, 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 mío Y se pegaba ahí, se le iba a decirlo Víctor Piñero Claro que sí Nace Víctor Piñero un día de mayo de 1923 en la parroquia San Juan del Guarataro Más nada El rey del merecumbé, guarachero nato, primer cantante venezolano que se paseó por los mejores escenarios del continente Y con la sonora matancere y dele que son pasteles Más nada Más nada Y si vas pa' allá Ajá ¿Dónde está Cachita? Traigo una estampita De la caridad Pa' mi mamá Y tengo una pena en el alma El que estaba rolando también Tengo una pena en el alma Ajá Tengo un moco en la nariz En el ojo una lagaña Y en el ojo una lombriz Así decía, no es que le decía el hombre Claro, guardando, tú sabes Rolando la serie, mira Si me fueron volados Rolando la serie, bueno, padrino mío También le he hecho También, o sea, padrino Padrino, 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 te voy a explicar Padrino no porque Porque sea padrino, o sea, hermano de mi mamá Sino que era O sea, como se tiraba en Cuba En Cuba antes, o sea, que eran familiares Entonces desde chiquito te decían Pida la bendición, es tu padre, es tu tío Y yo desde chiquito me dijeron que era mi tío, mi tío, mi tío, mi tío Y era de bendición Me te besaba en la mano y todo Y después me entero que no era nada Sino que era, o sea, era muy amigo de la familia Y bueno, siempre que Eso bastó No bastó, no, muchachos Que llegara Rolando la serie Que nunca faltó un 31 de diciembre Un 24 de diciembre Ese niño Jesús Lo mejor de los niños Jesús era de él Un personaje O sea, eso era Nosotros éramos su Su, su Porque te cuento Lo que pasa es que Rolando la serie nunca tuvo hijos Su esposa no podía tener hijos ¿Verdad? Entonces Ellos adoptaron a todos sus sobrinos ¿Verdad? Todos sus, 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 sus sobrinos Por decirlo así Como sus hijos, pues Y yo me acuerdo que Él tenía una, una, una finquita Pues en Cuba Y eso era todos los fines de semana Lo que íbamos Para Cuba Para la finquita Y él le encantaba eso Ir a comprar la leche Donde está la vaca Y ordeñaba la vaca Vía como venía De tomarse la leche Usted sabe así Sí, sí, sí Me acuerdo que Nosotros agarramos Y agarramos Porque íbamos a buscar la leche A las 5 de la mañana Para la finquita Para la finquita No, para la finquita No, no íbamos Donde estaban las vacas Donde los ordeñaban Ah, ok Cuando íbamos a la finca Nos quedábamos allá Ajá Entonces nosotros agarramos Y llevamos el vaso Ok Le llevamos el vaso Es que ¿Sabes qué pasa? Es que después Yo me lo quiero devorar Agarramos en el vaso Y echamos En una cucharada De una bebida Chocolatada ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacíamos nosotros? Toddy ¿Ah? No, no, no No le echaba a Toddy Le echábamos un poquito Cacao, cacao Le echábamos un poquito Toddy no Porque si no se acababa ¿Oíste? No, sí, bueno Sí, no No, papá Ven acá Vamos a ver ¿Te acuerdas del Nescao? Ajá El Nescao Que venía un frasco Un pote verde ¿Y el Nescaito? ¿Ah? ¿Y el Nescaito? Ah, pero eso era para el chiquito O sea Pero lo digo para el chiquito Para los más pequeños Nosotros tomamos el Nescao El Nescao Que era más saludable Pero eso era para el chiquito Leche clean Leche clean Tomas un frasco eso Y eso es directamente para el baño Clean Mi papá, mi mamá Mi abuelito Serafín Mi papá leche clean Mi papá, mi mamá Y mi abuelito Serafín Todos toman leche clean Así era Muchachos Eso está como la cuña esa de De yoga El yogur se llama yoga O el de Oh, el ajo celo La salchita tiene pelo Sí, sí, sí Y por ahí se llama Tú sabes Y dice Mira Y nuestra amiga ¿Cómo se llama? Finita ¿Ah? Gildre Gildre Déjeme decirle Yo voy a otro dato Dio una sonrisa bonita Gildre Señores Un físicote Un físicote Muchachos Que digo un físicote Tiene como 15 físicos juntos ¿Verdad? Muchachos Con esa sonrisa Mata a cualquiera Eso es un lujo Un operador No papá Eso es un lujo Lo que tenemos aquí Está haciendo la cirugía No, no No papá A mí me la dejan así Eso va a pasar Como yo ya estábamos viendo Un programa que pasa Aquí en Televen Ajá No, pero eso Tú estás hablando Tú estás hablando de Carlos Tú estás hablando de Carlos Benedicto final No vale Se ha dicho Se ha dicho Bueno El hombre estaba El hombre estaba peleando Así que Mire, doctora Tú sabes qué pasa Yo voy a demandar a mi mujer Porque ella quiere hacer dieta Y entonces ella A mí me gusta gordita A mí me gusta ir así con carnita Con bastante O sea, grasita Pero ¿Cómo es posible Que ella le pones flaca? Te voy a decir una cosa Que yo te pones flaca Insípida Así toda Así como se llama Eh... Mella rarona No, sí, no Sí, no En el hueso Pero o sea La persona cuando llega Esa enfermedad O sea, que son Eh... Ay, que no comen Vale No, no Que no comen Eso se llama No, bulimia Cuando comes mucho Ajá Bueno, la contraria Bulimia Bueno, entonces Para porque si no Vamos a hacer el programa Vamos a hacer todo el programa Buscando la palabra La contraria bulimia Bueno Muchísimas Si te pones así Te dejo O sea A mí me gusta Tienes que estar gordito Pero papi Pero si es que mira Que yo me siento mal Vale Es por mi salud Que no Gordita Te quiero gordita Y gordita Muchacho Una maravilla El hombre gordita Mira como está sonando el teléfono Señores Esa es la conexión Que tenemos directamente Ajá Muchas conexiones Del interior Del exterior De todos lados Bueno De todos lados Recordándole a las personas Que pueden comunicarse con nosotros ¿A qué número? Claro, 0416 1-977-77-28 Y el suyo Ah, bueno El mío es el 0424 8-19-15-03 Aquí disponible Para que mate todos sus comentarios Y también Por ese mismo número Las personas que tengan WhatsApp Bueno, pueden conectarlo Y bueno, conectamos via WhatsApp Que estamos aquí Whatsappiando Whatsappiando Bueno, un saludo a nuestra amiga Brigitte en Valencia Ajá Estoy en la tienda Aquí no hay computadora Para conectarme a internet Bueno Me les mandé el saludo Pero no, pero le digo Ah, ok Pero no, pero está bien Pero ya, pero ya Es una amiga Ella va a ser una ciba oyente Que bueno, que bueno Que bueno Bueno, y de Valencia También tengo una gran amiga Este, debe estar en sintonía Francis Bótaro O Bótaro Como se le quiera llamar ¿Se bótó mal? No, no No se ha botado Está botaísima Está botaísima Que bueno, que bueno Un saludo Bueno, vengo con los salsas Saludos entonces José Colirio López Allá en Valencia También un gran músico Un gran percusionista Quedó en llamarnos Este Se ha hecho difícil Pues la conexión Con Colirio Teníamos Fue Era nuestro invitado De esta tarde Todavía estamos a tiempo Todavía nos quedan 45 minutos de programa Vamos a ver si Hacemos la conexión Con Colirio Allá en Valencia ¿Le damos la primicia? Sí, dígalo Pero señor La primicia es que yo vengo para acá Yo vengo para acá No voy a arrancar todavía Yo estoy aquí Yo estoy acá ¿Me entiendes? Pero ya le voy a dar el nombre El programa Ajá Ya, tan rápido Ya papá Es que es un programa Que tengo yo De toda la vida Se llama De todo un coco De todo un coco De todo un coco Por Azo Azo con salsa No, Azo con salsa No, ahorita Vamos a Azo con salsa De la primicia Pero eso va a venir Próximamente Por la visión Por la visión Radio TV.com Así que estén pendientes Vamos a estar todos los días Hay que hacerle su promoción Primero Claro, claro Estamos ahorita Estamos ahorita en la preproducción Pero es que no me aguanto No me aguanté Yo quería que la gente supiera Que bueno La gente que me conoce Que bueno Que venimos con de todo un coco Y desde Margarita Para el mundo Para el mundo Vamos a ver un mensajito Por aquí Vamos a ver Quien no Quien Se le pone un ruidito Pero raro Como cuando un radio De carro Se le mete el ruido Del motor Ay papá Entonces esos son los muñones Si señor Oye Esos son los muñones Se le pone un ruidito A la transmisión No, no papá No, estás equivocado Como cuando un radio De carro Se le mete el ruido Del motor No, no, no No, no Está equivocado No, está equivocado Espérate No, no Está equivocado El audio Este Ok Perfecto Está perfecto El problema El problema El problema El locutor Que él es así Él habla así O sea No es que No es que Eso oye raro No, no Pero eso Yo sé bailar Lo que pasa Es que se me ve mal Yo no soy raro Pero se me oye raro Yo sé bailar Pero no me sacan ¿Cómo es eso? Bueno Papá Eso es Dígame La pantalla de BTV Tiene que ponerle pausa Para que no Se publique Ok Hay que ponerle pausa A la A la pantalla de BTV Me están diciendo por aquí Para que no No Para que no haya El film Que es lo que Puedes tener ahí Hermano querido Este Wilmer Un saludo Muy bueno el programa Gracias Felicitaciones Para que venga Hacia nosotros Y nosotros Por lo que Tú no tienes Que pedirme Los locotes Te acuerdas a Carlos Oíste Hacía el negro De Barlovento Ay Carlos Que me asfixio Ay amigo Que bueno Que bueno Aquí te voy a aprender Un poquito de Bueno yo hice Mucha radio Rochela También Estuve en Radio Caracas Tres años Trabajando Y ahí pues Conocía Estas grandes figuras Que eran puro Grandes Ligas Yo cuando trabajé allá La verdad En ese tiempo Eran Grandes Ligas Y antes De ese tiempo Eran puro Grandes Ligas Y cuando usted Terminó También eran puro Grandes Ligas No todo no Yo siempre Yo tuve Yo tuve la dicha Pues por decirlo así La dicha De aprender Lo que aprendí yo De Televisión Esa Roma Y todo lo que sé De teatro Esa Roma Con Grandes Ligas Con claro Papá Con mira Trabajar con Callito Aponte Con el señor César Granado El señor ¿Cómo se llama? Ernesto López Pepeto Pepe Imagínate tú Que eran caballos O sea Que ellos eran caballos O sea Caballos O sea Caballos finos Aparte Los caballos finos Estaban las Llegos O sea Los caballos de carrera Los caballos de carrera Porque esos eran Pasos finos ¿Me entiendes? Eso era la cúpula ¿Me entiendes? Después venían Lo que venía Venía era el gato Nelson Paredes Henry Rodríguez Pompeyo El escritor De toda la vida Pompeyo Pompeyo Márquez Pompeyo Izquierdo Bueno sí Él era zurdo Era zurdo Sí Pompeyo Izquierdo ¿Me entiendes? Después vino la era Américo Américo Navarro Que después se fue A los Estados Unidos Y después se reincorporó Y hasta ahorita Tú sabes En el canal En Benevisión Está en Benevisión Este bueno Y aprender con todos ellos Pues fíjate tú Yo me acuerdo Una anécdota Que tengo también De la Radio Rosela Yo tenía un gran problema Julio La cassette también pasó por ahí Sí También Julio Yo tenía un gran problema Que era que Alejandro Corona Alejandro Claro papá No hay nadie No hay No 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 hay ningún No hay ningún humorista En este país Que no haya pasado Por la Radio Rosela Hasta Joselo Hasta Joselo En paz de cáncer Hasta Joselo No hay un humorista Que no haya pasado Por la Rosela Yo te explico Estábamos allá Yo tenía un problema Que yo no soltaba el libreto O sea yo tenía Como una cierta O sea Era como una maña Pues o sea Yo hasta que no Hasta que no decían Cinco de acción Yo no soltaba el libreto Y siempre estaba leyendo Y leyendo Y un día Pasó algo muy Y estábamos haciendo La parodia De una novela ¿Verdad? Entonces donde yo Hacía un personaje Y Carlos Rodríguez Hacía Un personaje Que el tipo Hacía como un malandro O sea Que él era un malandro Que atracaba Pero o sea Que él se la da Como de fino ¿No te acuerdas De ese tipo? Un tipo Que hablaba como fino Pero era malandro Y que Bueno señor Usted no se la venda Mamita O sea Pero tiene que Bate la mula Porque tú Que estás atracado Muy elegante Muy elegante Muy elegante ¿Me entiendes? Él está vivo Todavía el actor Amiguísimo mío Entonces Resulta que ese día Cuando llegamos allá Vamos a grabar la roma Y llega Carlos Rodríguez Con un acceso O sea Con la cara hinchada Tenía que hacerlo Un acceso Y un exceso Sí Sí No No Sí Porque venía Con la cara hinchadísima O sea Hay que la rochela La rochela Eso es cuestión Ahí La rochela Tiene que parar En artículos Hay que hacer Hay que salir Hay que sacar Hay que sacar La pata del barro Esto sigue Coconazo Tú mismo eres Ay Dios mío Pero tú vas a ponerme Una ropa Si tú me hiciste a mí Desde la semana pasada Para irme aprendiendo El personaje No papá Esto es que es así Ya tú sabes Yo tenía rollo Con el otro Con el otro parlamento Tengo que aprenderme El parlamento Y tenía un poco El parlamento Y sé lo que hizo Cayito Me agarró el libro Y me lo rompió Muchacho Me desarmó Y te lo juro Que a partir de ese momento A mí no se molía Más una letra O sea Él me obligó A utilizar el cerebro Por decirlo así Tienes que utilizar La memoria O sea ¿Qué hacer? Me enseñó A llevar la secuencia O sea Cuando tú te vas a leer Un libreto Tú no te puedes leer El libreto O sea Nada más tu parte Tú tienes que leer Este libreto completo Lo que te va a decir La otra persona Lo que te va a decir ¿Por qué? Porque a ti se te va La letra O sea Ya yo te Yo sé O sea Al gato le pasaba mucho Miren hermano Miren hermano Y se quedaba Este Se le agrega la letra Y digo Hermano ¿Qué pasó? ¿Tú no se acuerdas Que va a llamar la cocunaza? Porque tú sabías Yo sabía Lo que iba a decir Ah claro que sí Cocunaza Cocunaza Y volví a agarrar Y retomar Otra vez Sino cosas que De repente O sea Como decían Cuando le decían A Nori Que huele a vidrio Huele a vidrio Mira Y son los drin Vinieron los drin Ay Dios mío ¿Qué es esto? Asústame Bueno señores Mira Y son los drin Mira 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 Ah bueno Vamos a Wilmer Mira Wilmer Wilmer Agarra Que tú no eres temido Has temido algún día Has temido Aquí estamos brindando Hermana Vamos a hacer El gran saludo Como decíamos Divino tesoro Divino tormento Que haces afuera Vamos para adentro Bueno de verdad Muchas gracias De verdad Pero hay que mostrarlo Hay que mostrarlo Lo que pasa Es que tú lo muestras aquí Allá se tarda Como 16 segundos Sí ¿Verdad? Pero este es Ah La cosa es mostrarlo No Igual va a salir ¿Verdad? Algún día Mira Esto ya no ha llegado El hombre Ay Ahí fue donde me llegué Ay Dios mío No importa No importa No importa Mira ahí está Ay mi madre O sea que todavía Yo no he dicho todavía El divino tesoro Divino tormento Más nada Ya sea afuera Vamos para adentro Hermano Así es Así es que ahora Esto se puso Bueno Esto se puso bueno Esto se puso bueno Bueno ¿Qué pasó? A darlo salsa Saludos Saludos Y vamos al tema A otro temita Ahí para refrescar Ahí para refrescar un poquito Y seguir Allá en Caracas También a Víctor Ah ok Pedro Rivero Buenas tardes Como dice el amigo Freddy Nieto Freddy Nieto Freddy Nieto que Dios lo tenga En su gloria Freddy Que ustedes lo nieto Y disfruten de esta tremenda rumba como es Compa de Gallo Tremendo tema Suena a la Gilder Ahí viene Daniel Esta es la sintonía de Azoco Salsa El programa Número 1 Valga que abreje si no Valga que abreje si no Me agarré Y agarré El caño Rufina Eso le dijo el perico Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Se agarró por la red de guardia Y el periquito cansado En el suelo se tiró Ay Dios Y cuando el caño llegó Y se enseguida va Como tiró el perito, como tiró el perito Del suelo se levantó y al gallo le dijo así Cuideíto con el gallo, cuideíto Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Busque usted su gallinita Esas sí son para usted Cuideíto, cuideíto Cuando el periquito vio Que lejos era de vera Cuando el periquito vio Que lejos era de vera Al gallo le dijo espera Porque usted se equivocó Cuideíto, cuideíto Tenga cuidado Cuida, cuideíto No lo confundo de todo Que es un perito Que no lo podrá ganar Puede que lo tranquilizo Que es su gallina ahora Y a sus pollitos Oiga, cuideíto No lo Henderson Que se está bajando Que te cuideíto Quédico Oiga, cuideíto ¡Gracias! 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 Mira, por aquí un mensajito. Ese era el tipo... Ese era el tipo, dice. Ese era el tipo que no era grosero, que decía, Euroviento, en vez de, ¡Europeo! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted es Euroviento... Un tipo tan decente, tan buenas y tan decente. O sea, qué... que bueno que el en vez de decir europeo esto es un euroviento si porque lo que pasa es que el no tiene imagina esto que chiste tan bueno y se divertirán rum eso fue un chiste tipo bienvenido yo tengo un amigo que era tan buena gente tan decente que le da pena darte la espalda y se divertirán otro chiste malo yo tenía un amigo que tenía la cabeza tan grande pero tan grande tan grande tan grande que en vez de salirle capa le saliera cotufa viste como lo dije de radio rochera no ocultaremos nada ese complemento dice yo estuve allí esa noche cuando se grabó ese número en el piano estaba el maestro Alfredo Linares el peruano Alfredo Linares que hizo vida con nosotros en el piano el peruano se grabó el estudio del qué del este yo mis relaciones las digo como son yo mis relaciones las digo como son usted tuvo algo que ver con el peruano Alfredo Linares usted estuvo no yo yo le pregunto no no porque tú me involucras él estuvo con nosotros y no sé qué cosa y que yo no estuve en ese zaperoco usted no estuvo ahí no yo no estuve bueno este Roberto Hernández el coconazo los principios de la noche no fueron en el show de Víctor Saume mire pero usted tuvo algo con la coconaza dígalo aquí aquí no ocultaremos nada no ocultaremos si tuve algo si tuve algo con Gladius Cacosta una bonita una bonita amistad que nos duró casi casi 15 años y todavía la tenemos lo que pasa es que ella bueno ella decidió su vida o sea por otro lado o sea con su chavo está con su chavo y su cosa pero déjame decirte que soy uno de los pocos hombres ay pero finita mira y aquí es que nos abracemos si nos gusta si nos gusta este perfume este perfume está rico vale mire usted conoció aquella que de apellido Becerra se acuerdan de la Becerra que yo me acuerdo de la Becerra Jajajajaja usted se acuerda de la becerra claro yo me acuerdo de la Becerra que vivía por allá por el hospital Vargas se acuerdan o no se acuerdo yo me acuerdo de la Becerra que era así que ella era femenina todo lo vi en femenino ella se ponía a ver el cerro y yo de verdad que me mudaría con que gana me mudaría para el Karaka para el Karaka Country Club si se acuerda de Malula Cómo no, claro Malula, Malula Mira, a mí me encanta estos programas Así que son así alivios Así que la gente, tú sabes Participa así como que Tenemos un contacto Aló, 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 dígame Te han preguntado por la vida ¿La vida de quién? Que me dijiste, la vida de quién Malula Ah, de Malula La vida de Malula Bueno, Malula está muy bien Debe estar muy bien Porque en estos días me preguntaron No por Malula Fíjate, tú me preguntaron Fue por esta ¿Te acuerdas Pepito Preguntón? Pepito Preguntón Ella, esta, ¿cómo se llama? Irma Palmieri Irma Palmieri, cómo no O sea, que verá que parece Que no se sabía Si estaba O sea, no se sabía de ella Pero leí esta mañana Casualmente por Facebook El chisme Facebook Porque mira que el Facebook Es chismoso Es que no puede hacer nada Ah, no, pero usted Usted lee mucho a Chepa Candela También, ¿no? Usted como que lee mucho A Chepa Candela No, Chepa Candela no ¿No? Chepa Candela, fíjate tú Que Chepa Candela Fue una de las personas Que nos sacó a nosotros Que la dios que yo Teníamos algo Porque siempre está Yo tuve la suerte Te explico Que cuando íbamos O sea, nosotros para hacerle O sea, para hacerlo un poco más Económico O sea, las estadías O sea, en los hoteles A los empresarios Cuando nos contrataban Con el show del hermano Coco Bueno, el gato tomaba su habitación Con su hija O con su esposa Y yo me agarraba Con la diosca, pues Sí Que nosotros no éramos amigos Normalidad Papá, yo le bajé las tangas Se las bajé Te voy a decir la cantidad Yo creo que los hombres Van a envidiarme Más de 3.750 veces ¿Qué tal? 3.750 veces Déjenme explicarles, ¿no? Porque hay que hablar las cosas 1.700 funciones 1.750 funciones Que tuvimos con la obra de teatro La forma de montaña Pero hay que apagar Entonces Había una escena Donde con Kiko Mendive Ella salía en hilo ¿Verdad? Blanco Con sostén blanco Entonces En ese momento Se apagaba la luz Entonces venía lo que era El humor O sea Que decía Ay, viejito Pero que eso es tan grande Que eso es tan grande Entonces le decía al Kiko Oye Eso es tan grande Ese es el bastón Ay, pero Ay, esto me puya Claro, mija Esa es una aguja Que tengo ahí ¿Me entiendes? Empezaba con el juego Pero todo eso La gente como estaba toda oscura O sea Se había un apagón Supuestamente Toda la gente pensaba Que estaban ellos Tocándose Y no estaba Ella lo decía Detrás del backing Entonces En ese trance Yo le quitaba el sostén Le quitaba el hilo Le pasaba el hilo negro Le pasaba Porque entonces Después ya salía vestida de negro Bueno Como te puedo decir La veía como Yo la trajo al mundo Y ya suena para O sea No te voy a decir Que las primeras impresiones Las primeras funciones Era una gran impresión Pero después Ya después Te voy a hablar Después de la De la 500 función No te voy a decir No te voy a decir mentira 500 función Porque nos escuchamos Hicimos bastante Ese show Ese Ese Después de la Es que más o menos Fue el que viene aterrizando ¿Me entiendes? Pero no Ese show Estuvo muy bueno A nivel No papá Mira Te voy a decir una cosa Mira Yo creo que en Venezuela En Venezuela no No ha habido Una obra de teatro Tan O sea Tan popular como esa ¿En qué sentido? Hay obra muy bonita Muy chévere Pero en ese sentido Nosotros teníamos Vendida Dos semanas Anticipado O sea El tuyo O sea Tú sabes que Allí era el teatro Y tú tienes ya dos semanas Anticipado O sea Tú ibas al teatro Y tú no podías ver la función Ese día Tú tienes que comprar una entrada Para dentro de dos semanas Así es Porque ya la gente Ya nosotros ya tenemos vendido Dos semanas por anticipado Es más Me acuerdo que el día de la inauguración Hubo una falla Allá siempre hubo lleno total Y el último día hubo una falla Había un puesto vacío Que fue mi mamá Que no pudo ir Y era gratis O sea Pero te estoy hablando O sea Impresionante Que la gente se sentaba O sea Hasta los bomberos Llegaron una oportunidad Llegaron allá A querer O sea Parar la obra Porque O sea No se podía O sea Tener tanta gente Me quedé dentro Dentro del recinto O sea Se sentaba la gente En las escaleras La gente quería entrar Pero o sea Creo que fue uno de los esqueles De la Radio Rochela De la Radio Rochela Que más tuvieron auge Estuvimos casi Casi ocho años Al aire O sea Pero pegados O sea Pegados al techo Por ahí me dijeron Que Lila Morillo Que le hizo Un bautizo ¿Lila Morillo? Sí ¿Eso fue verdad? Un bautizo No Bueno No Lila Morillo Pero ¿Y Magdalena Sánchez? Bueno Imagínate tú A mi papá sí A mí no Pues yo En esa época Yo estaba en la que te conté A mi papá Sí Porque va Pero ¿Qué pasó? Movimos la cámara Alto golpe Un autogolpe Un autogolpe Pero aquí nos está saludando El hermano Coco No No Si dímelo para salir corriendo Ese hombre se murió hace tiempo Taperoco Muchacho Ay hermano Gato Caballo Ah ese tremendo caballo ¿No? Un caballete Un caballete Un caballete Como le decían nosotros Que murió de cirros y hepáticas Que murió del hospital militar Ajá Bueno saludo hermano En sintonía Se escucha Fino Cheo a Socosalsa Un saludo a ese coconazo A ese coconation Coconation Sí terminito Y ahora Den adelante De lunes a viernes Eso por 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 Ver la visión Radio Radio TV De todo un coco De todo un coco Pronto Pronto Véala en las mejores salas de cine Usted tiene muchas fotos con los artistas No con los artistas rocheleros Sino con los artistas de salsa Claro que sí Yo tengo una foto con Nelson Lo que pasa es que él no salió Él no salió No ¿Tú te acuerdas de esos negros? Ahí que Y si las flores pudieran hablar Como los enamorados Y cuando Quiero Diciendo Dibiendo Más fuerte que yo Y si Dios Hiciera El milagro De que las flores pudieran hablar Yo no sé Lo que pasaría Más fuerte Que el amor Y Si las flores Bueno Un brasilero a uno Nelson Ney Claro Y te recuerdo Lo tengo que decir Y Usted sabe que Nelson Este Imáil Miranda Versionó Todos esos temas De Nelson Ney en salsa No lo sabía Pero Yo se los voy a regalar Uy papá De verdad que Te voy a poner Y me voy a poner llorar Y te recuerdo Que decía Que fue la que sigue Que Yo soy aquel Que por las noches El milagro Y el que te espera Y el que te espera Tare la noche Otra vida y sin amor Y estoy aquí Aquí Para quererte ¿Y a quién le gustaba más a usted? ¿Rafael o Julio Iglesias? ¿Cómo? ¿Quién le gustaba de los dos? ¿A Julio Iglesias o Rafael? Bueno, te voy a decir A mí me gustaba más Rafael Porque salió del clóset rapidito O sea, salía de frente O sea, él salía de ese día Yo soy así Yo soy así Ahora Julio Iglesias No sé qué problema tenía en el corazón Porque siempre cuando cantaba Cuando la mano metía en el pecho O se estaba aguantando O se estaba aguantando los pantalones O te doblía mucho el corazón Porque se ven que Amiga Yo sé que En el tercer tema te quedaba dormido Ah, en el tercer tema te quedaba dormido No, yo siempre me quedo En el tercero me quedo dormido siempre Ya, ¿dónde estás? Aquí está, papá Míralo Aquí estoy Yo en el tercero siempre me quedo dormido Es tarde, tarde Eso es lo bueno también que tiene esto pues Si, si Uno puede jugar un poquitín Tampoco sea tan Tan explícita Mira, estoy llorando Mira que bello me veo Estos son los que hacen el oficio Eso es Porque tú estás viendo que te haces en vivo y en directo O sea, lo acaba de llamar la mujer y se iba a querer arepa Mira, este no está pidiendo un bolerito Ese bolero es mío No, no pongas ese bolerito Un bolerito, un ladrillito Tú sabes que Este Nosotros siempre Hacemos un bolero, ¿no? Pero ahora nos están pidiendo otro ¿Cómo hacemos? Bueno, yo tengo un par de boleros Que traje yo también en el CD Sí ¿Tú tienes el otro par? Sí Bueno, pero fíjate Tú no viste el bolero de mi mamá Viene un bolero Bueno, lo está diciendo Mi amiga finita Agárrame esa pechuga Agárrame ese trompo en la uña A la cabecita taratea Lo que tiene que no come tigres Y si se lo come Eso lo eructa ¿Cómo hacían ustedes con la hora line ahí? No, nunca había hora line No, no, nunca había hora line Era que estaba a pila Era tan frita Era que estaba frita Claro, muchachos Oye, cuando grabamos mi chocosuela Sí, señor Estamos solitos en los estudios Claro Había que tener algo que te repotenciara O sea, una bebida energética Nada, eso era ¿Me entiendes? Pero fíjate tú, mi mamá Mi mamá tiene un tema Que yo se lo parodio a ella Norae Hernández Sí Ella tiene un tema Yo se lo parodio a ella Ajá Porque ella Yo le dije una vez Que fue un show mío No, ya no, yo no iba a ir para tu show Porque tú Entonces un día fue Yo nunca se imaginó Eso me costó a mí La botada de la casa Y todo Y porque ella tenía un traje De lujo De cuando ella alcalde Y con que ella cantaba Lo había hecho especialmente Para un evento Yo estaba buscando un traje Porque yo quería imitarlo O sea, yo había conseguido La pista y agarré ese traje Y ese traje Me lo agarré Yo me lo puse Y me eché vaselina Por todo el cuerpo O sea, tranquilo Que se me salió un botón Pero no porque la baruma Va a ser sexy No se emocionen chicas No se emocionen ¿Me entiendes? Aquí, aquí Esa es otra historia Que tengo yo Cuando hacía de stripper Ajá Me decían Me decían Bambino Aguao ¿Y eso por qué? Porque tú no has visto Los Bambino Aguao O sea, los Chupi Los Chupi Chupi Ah, ok Pero se congelan Así me digo Cuando van a ir Porque tiene una sensación Bueno Para no ser tres puestos cortos Entonces agarro Yo agarro Agarro y todo Me llevé mis tacones Entonces el show mío O sea Yo hago mi show O sea, yo solito hago el show O sea, son tres personas Trabaja Coco Roberto Trabaja Coco Nazo Tranquilo que el programa Lleva hoy media hora más ¿Me entiendes? ¿Cómo entiendes? Roberto Después de Roberto Entra Coco Nazo Y si era Noraida Mi mamá Entonces ¿Qué pasa? Mi show arranca Con Roberto Hernández O sea, dando la excusa A la persona Porque Coco Nazo O sea, hubo una complicación En el aeropuerto No había podido llegar Pero tenía que yo Cabrir el show Después cuando dice Yo mismo me oía el break O sea, aquí ya llegó El Coco Nazo Ok, yo me acerco Mi amor Lo que pasa es que me gusta Mucho el micrófono Así cerquita Me está entendiendo Entonces llego Y concha Entonces llego Bueno, llego el Coco Nazo Y llego atrás Mientras el grupo Está haciendo Como una introducción Yo me estoy cambiando El Picassé El Picassé Pero yo en el cambio Yo atrás estoy hablando Como medio caballo Lo que pasa es que Se me complicó Con el autobús Y las cosas Pero bueno Me están echando chistes Aquí Pues sale Coco Nazo Después cierro con mi mamá Mi mamá Se canta un tema Y yo agarro Busco una silla Busco un señor El que esté con la mejor pareja De los romanos Entonces agarro y le canto Ese negro es mío Y hay que respetarlo Porque soy la hembra De todo su amor No debes mirarlo Está comprometido Está comprometido Con todo mi amor Evita un escándalo Evita una tragedia Exijo respeto Y consideración Respeta a ese hombre Que me pertenece Y levanta a otro Que no tenga amor Búscate otro hombre Y deja esa manía Por ese hombre mío Te mataría yo Y viene la otra Para decir que Él sabe que yo Le doy lo que quiera Y otra igual que yo No No la encontrará Tienes que ponerte La falda bien puesta Si es que quieres Seguir siendo mi rival Dime que tú tienes Que yo no lo tenga Si es que quieres guerra Te la voy a dar Porque a ese negro Tú me lo respetas Y ni tú ni cincuenta Me rompen mi hogar Bueno ese es el tema Pero todo eso O sea lo hago yo Me le monto al pico Le caigo a besos Me le voy a dar a mujeres ¿Ahora? Cuando mi mamá ve esa aroma Yo pensé que me estaban celebrando El primer vaso que salió Fue de mi mamá Oye ¿Dónde está mi traje? Es el traje Que yo estaba buscando ¡Pah! Mi mamá me tiró los zapatos Y la mamá Pero mamá ¿Qué tal? En pleno show Bueno pues prácticamente Me tiró los zapatos La botella Los vasos Todo Porque O sea Ella ni se dio cuenta Que era su hijo Que estaba O sea No Ella sabía que era yo Pero o sea Ni siquiera me lo celebró Es lo que estaba preocupado Por el traje Que ella estaba Ese traje Lo estoy buscando yo Hace tres días Y yo lo contigo Y lo tenía yo secuestrado Esos son anécdotas Que bueno Después cuando llegue a la casa Mi mamá me la va a cobrar Pero no importa Todo sea por Bueno El coconazo El coconazo Nada más y nada menos Bueno señores Pónganse a pilar Que vengo por ahí Por ahí mismo Pendiente en la calle Que los voy a agarrar Los voy a sorprender En la calle también Nada Eso es todo Se lo estoy Si se lo estoy advirtiendo Advirtiendo No ya se la hice Ya se la hice Ya se la hice La cuña Wilmer Claro que si papá Todos los jueves Todos los jueves Todos los sábados Llevecae mundial También Si si Salsa Como este Comentario Ah También comentario Margarita Salsa y comentario Así se llama el programa Muy bueno también Eh Si si El trabaja mucho Con las efemérides De los artistas Ok Eh Bueno Yo pensaba que la La obra Me pareció una La obra de rodillos Vamos a hablar un poquito De Pero un poquito Un poquito Nada más de tu mamá Nada más que Un abreboca La tuya No no La suya La mía no 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 Se olvidó hace tiempo Como me está sacando Mi mamá Ah Si pues Yo sé que tú estás hablando De mi mamá No de la tuya Esa canción que usted Acaba de cantar La grabó su madre Claro Son cinco años en Cuba Si pero Estoy no cierto Pero eso es correcto Pero eso tiene mucho más atrás O sea Eso fue una nueva The new version Mana Para que sepa la gente Allá en el norte O sea La gente que habla inglés The new version ¿Cuánto longplay hizo La señora Noraida Con Tito Puente? Y bueno Hasta donde yo tengo Tengo conocimiento Que hizo tres Hizo tres Bueno Déjame decirte Que mi mamá No te lo dijo Cuando tú la entrevistaste Pero sabes que Mi mamá estuvo nominada Al Grammy No lo dijo No lo dijo No lo dijo Bueno Pues yo se lo estoy diciendo Y si no Que me mientan Estuvo nominada Pero tampoco Estuvo nominada Y hay una gran cosota Así Que bruto Que bruto Nominada Con unas moches cantantes No pero En ese tiempo Eran unas moches cantantes Eran unas moches cantantes Usted estaba nominada En el Grammy Estaba nominada Con dos moches cantantes Y uno ganó por mala Imagínate tú Nominada con la Lupe Y Celia Cruz O sea ¿Cómo te explico yo? Que uno ganó por mala Por mala Imagínate tú ¿Quién no le gana Celia Cruz y a la Lupe? Ay Dios mío Pero déjame decirte Que mi mamá Fue en la competencia Y la Lupe Y mi mamá no No llegó más arriba Porque mi mamá No te explico Porque ayer le hicieron Un jueguito Que molleja de ellos No O sea Yo te lo dije No ocultaremos nada No Déjame decirte A ella le jugaron O sea Como se jugaba antes Con la Con la Con la Esa es la palabra Esa es la palabra Que quiere Y le pusieron a bailar Un trozo En la uña Y no bailó A ella la contrató La misma compañía disquera Que la tenía la Lupe Porque mi mamá la tenía loca Tico La Tico La Tico La tenía loca O sea La Lupe Mi mamá tenía loca La Lupe Mi mamá agarró Y empezó a subir A subir A subir A subir Y todos los temas Eranoraida Eso es lente Eso es espejuelo Como dicen en Cuba Los espejuelos Espejuelos Sí porque como estamos aquí mundiales Aquí estamos a nivel mundiales Los espejuelos Los anteojos Los binoculares No es otra cosa Sí es otra cosa Bueno entonces Termine la Bueno Te voy a decir Que está bueno Está bueno Entonces Vamos a decirte No no Entonces agarró Te dije mi mamá Perdón Agarraron y Y le ofrecieron un contrato Para hacer dos discos Hicieron un disco Nos lo sacaron al aire Y la Y la trancaron La trancaron artísticamente Y la Lupe Claro Para que tú veas Para que tú veas Como son las cosas Pero eso le pasó a mi mamá Entonces Por eso le estoy diciendo Que en la época Como te decían Que la pusieron Con dos mochas O sea O sea Las personas Que estaban nominadas Ese día Para el gran Las tres Salseras Más bravas Que había en ese momento Y las tres cubanas Y las tres cubanas Bueno A eso viene Tres lindas cubanas Que después Graban ese disco Creo que Por esa nominación Hablando de Cuba Me acordé Estaba un chinito Paraba así en el malecón Ajá Dígame Oye chinito ¿Qué pasó? Te gusta mucho la playa Sí, sí El chinito Gustale mucho la playa Oye chinito Qué bueno Oye Te gusta Cuba Sí, sí El chinito Gustale mucho a Cuba Me gusta mucho Mucho, mucho Cuba Dígame No, no, no El chinito Gustale Pula a mujeres No le gusta el malecón El malecón Bueno señores Si tengo que explicar el chiste También me lo dice Jueve Ay Dios mío Bueno, vamos Y entonces Hay que tener un aplauso Ay chama O sea ¿Cómo te explico? O sea Tú no puedes tener un solo aplauso Sabroso O sea Tú no puedes tener un solo aplauso Lo que pasa es que yo estoy trabajando Tú sabes Alíbitum O sea Yo no tengo sin audífono O sea Me estoy imaginando los aplausos Me estoy mandando la risa Me estoy mandando la costa O sea Aunque si te sea malo Hay que poner risa Mira Tú no sabes El otro Que están dos gallegos O sea Que eso me se No sé Con la costa que tengo yo Hay dos gallegos Que van caminando Y viene Pasando así una paloma Y la sé Tú sabes La grata Ay Dios mío Que sabes Qué es esto Dice Oye Pepe Pepe Que tengo ahí en la cabeza Que lo que tienes es caca Le digo No Afuera No Afuera Adentro No Adentro No Afuera Afuera Ok Lo entendieron O se lo vuelven a repetir Y se divertirán Y se divertirán Bueno Entonces vamos a oír Un bolerito Entonces Para Así vamos a oír Para matizar la tarde Para matizar la tarde Bueno Para matizar Vamos a tener una pixita Una cojita así Ok Entonces Vamos a remontarnos Hablando Hay que buscar Una cuña de pix Oíste Para que a esta hora Te la manden Para matizar Para matizar A las 4.51 minutos De la tarde En vivo Directo Desde el búnker De la pirámide Por la mar Ver la visión Radio TV Punto con Simultáneamente Con la 99.1 FM Full sintonía En todas partes Punto con Donde tienes el vacilón Aquí está el vacilón Me quedo en verso Sin mucho esfuerzo Roberto Hernández El coconazo El gran coconazo Reapareciendo Oh ya No yo no estaba No estoy reapareciendo Yo creo que estaba Mal buscado Oíste Mal buscado Yo siempre estaba Aquí en la isla Mal buscado O mal buscado Mal buscado Tú me buscaste Y me conseguiste Y lo que falta Ay locote Ay locote Bueno Se están divirtiendo Se están Se están Se están animando A ese gran programa Que viene por ahí Rubando Vuelvo y le repito Pueden mandar su mensaje De texto De texto Saca texto A la de 0424 819 1503 Y al 0416 1 977 777 28 La persona Que mande el primer mensaje Se va a llevar una cita Romántica Y una cena Con nuestra amiga finita Bueno vamos a ir entonces Al amigo Guido Gómez Algo matancero Mi hermano Bien sabrosito Los aretes Que le dieron a la luna Los aretes Que le faltan a la luna ¿Quién cantaba eso? Lo tengo guardado En el fondo del mar Bueno Tengo una versión De Guido Gómez Y seguidamente Vamos a ir Yo no soy guapo También con Guido Gómez Es todo ligadito Para que ustedes Disfruten Pues Lo matancero Con Guido Gómez Vamos a soltarle Entonces vamos a oír Un segundito Una más Para tenerlo Quiero que me comentes Algo Para después De que vengamos De música No se vale Es que se ve Tu Oscar de León Bueno La La Mañana Mañana Le hacen la segunda Operación a Oscar ¿Entiendes? Hercia Esta muchacha Esta es más informada Que nosotros Sí, seguro que sí Claro Por favor O sea Como te explico Twitter 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 Bueno señores Ustedes saben El hombre no perdió el ojo No lo perdió No lo perdió Gracias a Dios Bueno Ok Bueno Seguimos entonces En su programa Socosasa 74 Por esta Su emisora La emisora De la salsa Pervision Radio TV Punto Con Directo Desde el búnker De la Santiago Marinho No, no Ese no es Ese era otro Del búnker De por la mar Así que Me traicionó El subconsciente Pero bueno El cariño es el mismo El cariño es el mismo Vamos a A poner este par de temas Seguidito Y seguimos acá Porque todavía nos queda Un poquito de programa Y seguimos En la locura O en la rochela En la rochela En la echadera de la bativa Más nada Ok Entonces Bueno La puede sonar Gildre Suéltalo Suéltalo Un saludo Para Perlavisión Radio TV Punto Con Las Hablas Milka Donde un gran abrazo Y muchos besos A todos los oyentes Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba Por el inmenso mar Un privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pude encontrar Yo los tengo en un cofre dorado Son mi única fortuna Y te las voy a dar Los aretes De que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar El fondo del mar Los aletés que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba por el inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los tengo en un cofre dorado, son mi única fortuna, y te las voy a dar. Los aletés que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Tu dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, porque al otro día contigo yo no me quise bajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo. Ahora no puedo bajarme porque acabo de almorzar. No voy a tampoco me pago porque me voy a indignar. El que dice yo se mato siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada, no me tengo que bajar. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, a mí peleando me gusta Miguel. Yo no soy guapo, mira, 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 te voy a dar un garrotazo Manuel. Yo no soy guapo, no puedo pelear contigo Javier. Yo no soy guapo, te vuelves pura galleta guapo. Yo no soy guapo, si tú me buscas me encuentras Miguel. Yo no soy guapo, no, 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 no voy a dar un garrotazo José. Yo no soy guapo. ¡Va! Pura cabilla. Pura cabilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Margarita, Venezuela y el mundo. Les habla Cheo Linares para invitarlos todos los jueves a partir de las 3 de la tarde a disfrutar de la mejor música latina del momento en su programa Asoco Salsa 74, transmitido al simultáneo por la www.perlavisionradiotv.com y por 99.1 FM en la voz del supersónico de la salsa, Salvador García. Les habló Cheo Linares con toda la fuerza del Caribe. ¡Que viva la salsa! ¡Venezuela! Gracias a Cheo Linares por esa tremenda salutación para Asoco Salsa 74 y gracias a Gildre. Bueno, estamos oyendo dos temas seguiditos. Guido Gómez con Tributo Matancero. El amigo Guido Gómez, tremendo CD, tiene 14 temas. La verdad es que buena producción. Ah, tipo Matancero. Bien sabrosito, recordando pues los viejos tiempos. Bueno, aquí seguimos, acá en Asoco Salsa 74 por Perlavisionradiotv.com Bueno, hoy teníamos muchas cosas que comentar, que decir, que todo. Pero la presencia de este caballero aquí es, hay que aprovecharla, porque todos los días y todos los jueves no lo voy a tener aquí. ¿Entiende? Entonces, hoy en un día especial, bueno, nos cayó de sorpresa también nuestro gran amigo Robert Tormíndez, el Coconazo. Entiende, entonces, bueno, estamos aprovechando esa gran sabiduría que tiene él, que puso en práctica en Radio Rochella. La verdad es que el Coconazo se las trajo y ese personaje con la Coconaza, bueno, dio que hablar en toda Venezuela. Y bueno, el hombre tenía que quitarse la sombrerazo, vamos a decirlo así. Claro que sí, muchachos, yo voy. Oye, aquí estoy con la operadora que me la tiene que quitar la sombrerazo. Pero no, pero perdón, déjame aclarar, la operadora del programa del anterior, no, este no. Usted como que iba mucho al maní. El maní así, el maní así, claro, papá, yo bailé al muchachos, que no te digo yo que bailé salsa allá, me cansé. Me cansé de bailar salsa ahí, el maní así. Este, bueno, muy bueno también, sí, yo me acuerdo que yo era amigo de la novia del dueño de... El del dueño de... Sí, el manuel, que era un peruano, ¿no era? Sí, sí, sí. Bueno, entonces íbamos por allá. Ustedes ya no vi en todas partes. No, bueno, en todas partes no. Bueno, lo que pasa es que últimamente, o sea, que las novias no me han salido muy mal, ahora estoy viviendo con los hombres. Sí, claro, pero yo creo que entiendan, o sea, bien, ahora ya estamos viendo. Ahora ya estamos viendo la camarita. La camarita, no, la camarita, puse la camarita porque la gente está, ni se la que está hablando. Está bien, ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, es chévere. Pero sí, el maní así, también, no sé, también te hablaron allá en Valencia, en el centro comercial... ¿Dónde es que vio emitido? En San Diego, en San Diego. En Montcetal. Ahí montaron un... Habana Café, Habana Café, el hermano Bebo. Sí, sí, sí. El hermano Bebo, bueno, estuvo allá, estuvimos allá bastante. Uy, ahí va, ahí va el grupo de salsa en vivo, ahí la van a salir al casino. Todavía está, pero no sé si estará allá, porque ya mi hermano lo dejó ya. Bueno, claro, después que murió no tuvo otra que dejarlo. Claro, 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 pero... Mira, la gente no se va a sentir mal, o sea, que de repente yo tengo, de repente ahí me sale mi humor, o sea, mi humor negro. O sea, se pudieron dar cuenta que hablé de, o sea, de mi hermano, o sea, me puede dar el gusto, pues, el lujo de hablar así de mi hermano. O sea, que dije que, o sea, tuvo que dejarlo a fuerza porque se murió, pues. Claro, claro. Pero, eso, la vida es una sola. La vida es una sola y él lo disfrutó, bien disfrutado, y él luchó por lo que quería y él lo logró y lo tuvo ahí y se lo disfrutó. Estamos hablando en este instante de Bebo More, un gran cantante, cancionero. Hijo de Benny More, del bárbaro del ritmo. Como dicen en Cuba, de Benny. El bárbaro del ritmo. Qué bien. Y usted, ¿qué hizo usted en el de Camerón? ¿Qué no hizo usted en el de Camerón? Cuénteme algo, un anécdote. El de Camerón, bueno, apoyar a mi madre. Apoyar a mi madre, que era la dueña, prácticamente. ¿Y usted era el cajero ahí también? También era el cajero también, el encargado del departamento de licores. Sí, señora. ¿Usted trabajaba por porcentaje ahí? ¿Usted trabajaba por porcentaje? No, papá, ahí más que todo trabajaba por Aonoren. Aonoren, más que por porcentaje, qué bien. Aonoren, Aonoren, Aonoren trabajaba yo ahí. Bueno, mi amigo, ¿ustedes se pudieron dar cuenta que pasó por detrás? O sea, no salió, ¿crees tú que no salió? Ya tú vas a verte ahorita. Bueno, señores, estamos esperando con el concurso que les dije, o sea, de Photoshop. Mánden su Photoshop y pónganlo en la página de Facebook. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mándate esto y zúmbate esto. ¿Me entiendo? Claro que sí, hermano. Bueno, señores, de verdad que ¿qué hora es? Son las 5 en punto. Nos están dando... Son las 5. 15 minutos más. Vamos a aprovecharlo. Ahí, 15 minutos más. Ok, está bien. El director de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo. El director de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo de Ojo. A mí me acaban de decir que bueno, vale. Papá, ¿tenemos material para eso? No, no, el material es usted. O sea... Pero papá, no, no, no. No, si hay, si hay. No vale, no vale, tranquilo, tranquilo, muchachos. Cuatro temas, cuatro temas. Quedan cuatro temas y ya llevamos que dos horas, ¿verdad? Y con media hora más serían dos horas. ¿Viste que tú estás viendo? ¿Viste que un programa de tres horas no es nada? No es nada, no es nada. Le faltaría muchas horas más para seguir hablando. Bueno. O sea, aunque yo estoy diciendo la verdad, o sea, a mí no me gusta hablar mucho. Mire, y esos cakes de usted eran muy cortos, muy largos. Depende. El mismo medio. Depende, mira, yo teníamos un skate y otro yo tallo así. ¿Ah? Que nos abracemos. No sé por qué dicen así que nos abracemos. Ay, lo que viene a lo que pasa es cuando el amor es puro. Lo que pasa es que yo soy sexo. Mira, cuando el amor es puro no importa el sexo. Ay, Dios mío. Roberto Hernández, el cocosazo. Vaya duración de eso ahora. Ay, papá, ¿cómo es eso? La amiga nos ve así como diciendo. No, mi amor, nada que ver. Eso lo hizo Juan Ramón Ricky. Bueno, este, tenemos más sintonía por ahí. Vamos a ver si reclutamos. Sí, vale. ¿Dónde está? Nosotros tenemos el Facebook, el Facebook abierto. Sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ajá, y aquella láctea. El director se fue a tomar un café por allí. Claro, se fuente. Es muy importante saber qué personas tenemos en sintonía. Sí, 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 sí. Ah, está hablando por teléfono el director. Porque es el que nos controla el... El que nos controla el... 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 El writing. El writing. Sí, el writing. Eso es. El chair. El chair. Ok. Bueno, Coconazo. Bueno, hermano, bueno. Cuando usted estuvo en Radio Rochella, este... Bueno, fíjate tú, yo estuve... Usted empezó chiquito y... Y creció... Bueno, no, yo chiquito, yo no empecé chiquito, yo pasé chiquito. Yo pasé chiquito por Radio Carga Televisión, claro, con mi padre. Con su padre. Claro, este, claro, yo iba, yo me acuerdo que yo iba, la gente me, me, me... Mira, yo te voy a contar una anécdota muy bonita. Ajá. O sea, la gente cuando, o sea, cuando tú entras a un trabajo nuevo, o sea, tú siempre, o sea, tienes la expectativa, la expectativa de conocer, mira, ahorita es que nos estamos abrazando. Ay, qué locura. Mira, tienes la expectativa, o sea, de la gente nueva que tú vas a conocer, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, lo mío fue todo lo contrario. Porque ya yo cuando llegué, cuando, cuando yo en verdad empecé a integrar el elenco de la Radio Rochera, Dios. Ajá, ¿qué pasó ahí? Hancho y largo. Ah, la luz, la luz. Ah, volvió la luz. Volvió la luz. Ella se ría, ay, mi madre. Bueno, entonces. No, vale, Dios mío. Lo que pasa es que ya se acuerda por allá. Ah, otra cosa, ¿cuántos personajes imita usted? Bueno, depende. ¿Ah? Depende. Depende de qué? Bueno, depende de qué. ¿Eh? Porque podemos hablar aquí, en cómo se llama, en Azocosalza, 74. O sea, usted, en ese tiempo el Moreno Michael no estaba en nada. ¿Cómo que no vale? Sí. Perfecto. No lo haya nacido. Mira, ya me agarré una foto, ya me va a hacer la macumba haitiana. Ah. Agarro un muñequito. Ah. De Astoria. Astoria. Astoria, del World of Astoria allá en Estados Unidos. ¿Qué es el World of War? ¿Ah? Yo soy un Astoria y un RSV. Astoria. Ah, ok, los Astoria. Usted habla, usted speak English. No, yo, no, pero di una pata por la, por la ingles que bueno. Es como decía, ¿qué? What did you say? Ahora nosotros no somos seis, nosotros somos como catorce, siete. Nada más que venimos para la rumba. Es que yo speak English, yo no speak English, pero di unos trancazos por la cara que bueno. Bien sabroso. Ah, bueno. Es como decía, ¿qué? Ah, tú no sabes el tipo, el cubano que, el cubano que llega, el francés que llega a Cuba. Dígalo. Bueno, ya voy a darte al cubano que llega a Cuba, el francés que llega a Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, cuño, llega allá, este, entonces llena, cuño, y el francés estaba con una gana de ir al baño, pues, de orinar. Música, así, entonces, muchachos, ven por aquí, ven un esquí de ese paletín, se baja el cierre, se saca, tú sabes, el instrumento, y empieza a... Guau, y sale un cubano que es el dueño de la panadería, y dice que, oye, oye, mi hermano, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Es que, ah, ¿cómo es Johnny compra el pan? Y le digo, oye, porque tú no compras el pan, pues más a mí a la harina. ¿Entiendes? ¿Cómo es eso, chicos? Esas son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, cosas que pasan. Pero imagina eso, ay, se rió. Yo pensaba que, yo pensaba que era mudita. la verdad que las bonitas son lindas ay dios mio la vendi la vendi la vendi para el concurso no chico a quien invitabas tu mejor en ese tiempo pero en ese tiempo de verdad que el careguante era el que era encargado de hacer a Carlos Andrés lo que es una fija un saludo a la gente de Caraballeda la gente de Miranda Caraballeda mucho sabor la gente de Caraballeda la gente de Miranda de Miranda chicos eso que hay en la Guaira Caraballeda en la Guaira Guayanae 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 Guasipati Saludos Armando de la Federación de Moscú de Rusia Rosca Marroña Mañé Mañé hasta Papiro Tobarich Mañé 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 mira pero tú no sabes cómo se dice autobús en alemán no si usted no lo dice no en alemán se dice que suben, estrojen, bajen suban y bajan no suben, estrojen, bajen tú sabes cómo se dice beso en árabe no dígalo, dígalo, dígalo no 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 se dice que salí papá, salí papi viene ¿sabes cómo se dice plata? Mazari, Mazari ah, tú sabes coger que nadie está mal es para decir yo creí que usted iba a jajajajaja ah, sorprendida ¿verdad? a ver los teques ajá bueno, los toques los toques los teques los teques bueno, sí, un saludo a la gente de los teques allá, ahora sí estamos hablando de Miranda a Ray Romero allá en los teques primero Ray Romero un saludo tenemos aquí nuestro 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 coordinador de Cuba Cuba la gente en Cuba la gente en Cuba la gente en Cuba en el sí claro, Miranda también Cuba el estado Miranda la gente en Cuba ¿qué más tenemos por ahí? tú, nos estamos oyendo en Rusia ¿en Rusia qué? al amigo de Rusia a nuestro Tobarich Tobarich es amigo en ruso en ruso ok, Tobarich es ¿qué hora? ¿qué hora es ahorita? sí, también está también pero que nos manden eso es vía Facebook ¿no? ok pero esa es la esa es la la mediación esa es la mediación la mediación ah, pero o sea, quiere decir que nos está oyendo o sea, que no diga ¿qué hora? ¿qué hora es allá? él debe estar bravo cinco horas para adelante son las cinco seis, siete, ocho, nueve como la día ah, no, está bien está bien como que tú sabes como la día de la noche está más más fino más fino y debe saber debo ir español porque bueno, y entonces ajá, ¿nos quedamos dónde? bueno, nos quedamos en que bueno, mira este, Micho Cozuela me acuerdo que nosotros hicimos los raperos hicimos también los raperos ¿te acuerdas? Piquín Tostado Piquín Tostado él dije hey, chavo tú sabes que piquín sonar la campana nos caíamos a trancasos todos y el pobre negrura era el que salía con los trancasos y que él había de Semillita mira, casualmente hablé con él esta mañana tremendo hablé con 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 Sevillín el hijo ajá Manuel Manuel Malpica sí, sí porque ellos tienen te digo una cosa no, no es que lo voy a ofrecir te voy a hablar claro porque tú sabes que estoy aquí al living al living al living mira, ellos tienen todo lo que necesitamos nosotros para una producción de televisión tienen las cámaras luces tienen todo semillita sí es más y esto es allá en tengo unos demos tengo unos demos de unos programas o sea, no sé si de repente están interesados en pasarlos por aquí tienen tienen todas las series de Semillín y Pillín ¿me entiendes? yo tengo todos esos derechos ¿sí? reservados ¿ah? son reservados para que no me olvide para que no me olvide no mate otra foto y después no tomamos una foto por favor pero son son derechos reservados sí, derechos reservados sí, no, porque fíjate tú nosotros también tenemos tenemos un proyecto de un programa de humor ¿verdad? donde está la señora Elisa Parejo está Félix Granado bueno, Félix Granado ya está contratado por Benevisión pero sí tenemos elenco sí tenemos elenco ¿verdad? pero claro tú sabes que para eso se falta, tú sabes una un buen un buen de respaldo auspiciante ¿me entiendes? sí, de los verdes bueno, también les puedo decir que cualquier persona que quiera colaborar con hacer un programa de humor para nosotros bueno aceptamos cualquier tipo de colaboración eso es ¿verdad? yo aquí papá llegó la hora de pedir estamos abiertos a todos bueno, tú estás abierto a todos yo no yo soy mayor yo escojo más a las personas ustedes las escogen más ¿no? sí, yo las escojo más claro, como Cone el que te escogió y se fue jejeje Todo eso va porque dije que no ocultaremos nada. Preparado para la otra Salsíbiri, ¿entiendes? Y si es Boloña mejor oíste con reggaetones. Pero no es el que se baila, sino el que se come. Bueno, seguimos acá en esta rumbita bien sabrosita que tenemos acá en Perla Visión Radio TV con... ¡Sabroso! Y seguimos con una Salsíbiri bien sabrosita para todos esos Meloncíbiri que toditos están en sintonía. Claro, papá, en Cuba, en Los Teques, allá en la Federación Rusa. Te vi en la imagen, en Slovania, ¿cómo se llama? En Wisconsin. Bueno, en algún sitio por ahí, yo sé que es por allá, pero nos están oyendo. ¿Qué es lo importante? ¿Ah? En la vela de España, eso fue hace como 15 horas atrás cuando comenzó el programa, pero no importa, ahí estamos en la vela. Vaya, bien sabroso. Vaya, bien sabroso. Vaya, bien sabroso. Rico y Panamá, Cuba y Venezuela Siendo ritmo y sentimiento Viendo barrera Mujos de nuestra tierra Mujeres de gran valor La música es la bandera Te mando con sabor Y eso me vengo a decir Sin que exista duda alguna Que mi Dios regó fortuna Por todo el continente Con mujeres tan valientes Con brazas, bañas, velas Salseras y guaracheras Este canto es para mí Por la cabilla En honor a mis lumberas Cantes soneras A mi madre Celia Cruz Del mundo la guarachera Cantes soneras Panelita y Turina Las duras de Venezuela Cantes soneras Se limpia Y Yolantita Rivera Cantes soneras Pura cabilla Con la nena Mariana Sonera de Venezuela Sonora, Eugen, Indera, Roxana Son, caribeñas Caribeñas son ¡Gracias! 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 Uno de los cubanos que apadrina a esta gran orquesta es un Tata Guerra Tatica Guerra ¿Qué? ¿Usted y Tata Guerra? ¿Cómo está? Uy, Tata Guerra, papá, te voy a decir, mira, Granja de Corro Tata Guerra vivía a una cuadra de Radio Caracas Sí, sí, sí Vivía arriba en un edificio, en un edificio, pero casualmente, Rolando de la Sede, tenía un apartamento ¿Verdad? Yo conocí a Tata Guerra y a la hija, que era tremenda percusionista Sí, sí, sí ¿Verdad? Conocí yo a Tata Guerra y tú, porque tú veis, pero vale que me estás sacando la cédula aquí Sí, porque es que el tema que acabamos de tonar a Sonera es de Tata Guerra, pues, con Son Caribeña Y es el padrino de Son Caribeña, que es una orquesta de puras mujeres Si me estás sacando la cédula aquí, yo lo voy a decir al público presente que nos va a estar oyendo Que yo tampoco estoy también, lo vi con una más de 51 añitos, ¿no? No, 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 medio cupóncito No, no, medio cupón, el otro medio cupón El otro, el otro me... Y vamos a terminar con la... ¿Ah? Este... bueno Aquí estamos, pues, en su programa Socosalsa 74 Un saludo también al presidente y al vicepresidente de Socosalsa Como es Elio Navas, que debe estar en sintonía También a Socosalsa Guarenas A Socosalsa Guarenas, allá la amiga Licep Estanislao También un gran saludo a toda la gente de Socosalsa Y pronto, pues, usted sabe que nosotros estamos regados en todo el mundo a Socosalsa Tenemos en Puerto Rico, tenemos en Nueva York, tenemos en España, tenemos en Ecuador, tenemos en Perú, tenemos en México Y para usted de contar muchos a Socosalsa, vamos a ver si nos entrelanzamos pronto Así que bueno, estamos casi llegando al final, ya faltan 5 minutos para el final, nos queda un meladito Un solo melado, casi acabando Un solo melado, en La Habana Vieja con los hermanos Rodríguez, con eso vamos a terminar ¿Ah? ¿Seguro? ¿Y tú crees que llegue allá? Ah bueno, no sé, usted estaba pidiendo 50 más, yo no sé ¿Ah? Si hay crédito, chévere ¿Ah? Los escuemos todos Si hay crédito Claro, claro, tú sabes que yo soy, tú sabes quién soy yo Ese yo El que se escogió Ah bueno, bueno, este, eh, Roberto Vale, mira, vale, de verdad, mira, antes de Roberto, este Sí, porque ya creo que nos vamos a decir con el tema, ¿verdad? Sí, unas palabras de aliento Una palabra, voy a tirar unas palabras de aliento Y discúlpeme que no me he cepillado Bueno, por eso fue que yo se lo dije Yo lo dije porque yo no sabía, yo lo anticipé Bueno, próximamente tenemos la radio, o sea, la radio con olor Y verán que es puro 18 años Sí Ay, perdón O sea, puro 18 años, pura gente mayor de edad que lo que vemos aquí Ah, puro tercera edad Pura tercera edad Mano O sea, hablando de tercera edad, vamos a gastar mi tarjeta Ah, ah, bueno, no sé, ¿ya usted la pidió el banco? No, yo no la pidió No la pidió No la pidió La pidió el banco, ¿sabes qué pasa? Pero lo que pasa es que... Ay, qué río Ay, me da pena, pájame, me da pena Calcio Estalín hay que tomar entonces, ¿no? Ay, es que me... Ay, me da pena, pájame, me da pena Bueno, señores, espero que se hayan divertido mucho Hoy fue un programa muy especial Y lo que falta Y lo que falta Así que lo único que yo les pido, señores Tengan presente siempre esta frecuencia www.perlavisionradiotv.com Este es el futuro, papá Más nada Ahora ya estamos en esto Si ustedes verán próximamente Van a ver locuras Cosas que no han visto ni siquiera en televisión Porque tenemos la versatilidad de que... Locas y loqueros Claro, claro No, los locos estamos ya aquí Ya lo que estamos completos Lo que falta es loquearnos ¿Me entiendes? Así que bueno Yo les atroceo próximamente También voy a estar yo también por acá A nivel mundial Si, ok Ya voy a contactar a todos mis padres A pasar ese link Por todo, por todo Bueno, lo que es Facebook Twitter ¿Qué más hay, por amor? Twitter 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 Instagram ¿Cómo se llama la otra? Bueno, UStream ¿Ah? UStream ¿Ah? El inbox Ajá Bueno, bueno También por esto Voy a apostarlo por Google Messenger Google Google Stream Google Google TV Talc Google Tale Google Tale Talc Bueno, por todo Así que Recuerden bien Esta No Ay, Dios mío No quiero que se lo olviden www.perlavisionradiotv.com Dios mío Estamos llegando próximamente A Marte y a Júpiter Pronto Eso Pronto Pronto Ahí está todo Eso sí Véanos en las mejores salas de cine Bueno Ya le vamos a dar la primicia El programa se va a llamar De todo un coco Ah, con la participación Y exclusiva de Roberto Hernández El Coconazo Ah, por eso yo le decía Que Lila Murillo Le había hecho el coco ¿No? Sí, porque En estos días cumplió 60 años de vida artística No, me imagínate tú No, a raíz de aquí 60 años de vida artística Imagínate tú Sin contar lo de juventud Ah, ¿qué te parece? No, pero todo es una cosa A pesar de todo se ve muy bien Sí, está planchadita Mi gran amiga Mi amiga Liliana Liliana, Lilivet Lilivet también Allá trabajamos en Radio Caracas Claro que sí Claro Y Anitta, Anitta Anitta morillo ¿Te acuerdas de que? Sí, sí, también Anitta Ahí, ahí, ahí Ahí te acuerdas de que? Pará,ído que no te quedó Agua, que me quedo Lleva 好 Ya no! La tarpilla está todo tuyo La tarpilla está Rúñido 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 Uy papá, pega vida Tú te quedas por hablar ¿Pero si no hago las coolas pares? Está bien, está bien Cuando solo necesitas más, podemos hablar un poquitico más Un poquitico más, ¿verdad? Así que López como que no tiene más temas ya No, no, si hay, ¿cómo no? ¿Te acuerdas un poquito más y qué? Temas hay Tema eternamente Un poquito más Suave Como siempre ¿Eh? O si no hay qué ¡Descarado! Eres un descarado O sea que si se hace un 18 nos quedamos hasta mañana aquí No, si no es un 18 y qué Amigo mío, con tu permiso voy a cantarte unos versos Que me contó el horizonte cuando era un niño de pecho Andaba Gregorio Campier caminando en el aeropuerto Andaba con una vieja que parece un desperfecto Muchachos, ya hay, muchachos Hablamos, vamos a hablar ¿Ah? Ahora que tú vas a hablar Ahora que usted tiene que arrepiar Acabo de calentar el motoreo Sí Ya estaba con el amigo mío Hablaba tres horas Oye, muchachos, venga, ahora sí tengo que calentar el motoreo Ahora que vamos a empezar Otra preguntita, pero acá ¿Quién te puso ese nombre Coconazo? Mira, te voy a decir Esa es otra historia Esa es una historia Esa era para tres programas más Sí Ay, Dios mío Mira, esa historia Esa historia, ese personaje del hermano Coco viene de Argentina De Argentina De un personaje que era todo vestido de negro Lo trajo el señor Carlos Cerruti Que ahora en este momento es el jefe del programa humorístico Y el personaje de un principio se llamaba el hermano Coquí Pero el gato El gato nunca le pareció Chamo, mire, caballo Hay que, mire, hay que, no me gusta ese nombre, mire, Coquí No me suena Coquí, Coquí, no me suena ¿Sabes cómo hablaba el gato? El caballo, mire, eso no es lo que es Coquí Y el solito fue poniéndole la nombre a la gente Coquí, Coquí Coquí De repente tiene que, no, no, mire, amigo Venga, coco Coco Es coco, es coco, es coco, no, no me gusta Coconazo 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 una pregunta mira como que se llama mi amiga como se llama Gildred Gildred mira una pregunta la gata comió no ha comido hermano que está haciendo de aquí la gata no ha comido vaya para allá atrás para que coma la gata y así empezamos con el vacilo después de ahí llegó el gato ya venía creado lo que pasa es que los nombres se los puso él porque veníamos con otros nombres pero él o sea automáticamente él no le gustaba a él para él el hermano Coquillo pues él se puso hermano Coco y de ahí sacó Coco Coconazo la Coconaza entonces estaba Fideofino era ¿quién sabe quién es Fideofino? eso no lo saben muy pocas personas Mario Díaz no saben quién es Mario Díaz no me suena Mario Díaz es una de las personas cantautores de música es el ¡eh! 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 ah ok este golpe tuyero Mario Díaz búscatelo por ahí el tipo tampoco no era famoso con el golpe tuyero hizo nada más que 86 discos ¿oiste? te estoy hablando para que haga aparte de esa se puede hacer un programito o sea valladito así si llérate de Mario Díaz que tiene mucho tiene mucho tiene mucho que la que cortar bueno Mario Díaz y nosotros le llamamos Mario Díaz pero Mario Díaz tú quieres un tipo tan reconocido de lo que es la cosita que es la misma o sea en el golpe tuyero tú vienes estás parado aquí eso no me gusta o sea me gusta o sea él era como yo pero a mí no me importaba pero de repente se ve presidente y está haciendo esto o sea y él agarraba él nos sacó el hermano hermano Coco hermano Coco si no te da pena déjate después yo una broma así y ahí bueno nos sacó también el tema bueno Melodigaita Melodigaita el amigo Cuchillo Durán bueno Melodigaita nos sacó el tema el hermano Coco también pero nosotros ese tema ese personaje fue realmente impactante 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 fue 007 hum 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 pirurri 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 imagínate tú te acuerdas de como se llama ¿de Okmozabi no? ahora tú no sabes el orden de Okmozabi El zorro y El llanero solitario no échalo 진ito esto es para finalizar estaba en El llanero solitario venían caminando por el desierto y con el toro, tenían muertos de hambre, caminando por el desierto, muchachos a la final ven así como húbidos, muchachos una parrilla, cuando llegan allá, consiguen así, una parrilla con carne, ñame y todo ese aroma, muchachos, le tiraron de perió ese aroma, el diarero solitario comiendo ñame, carne, 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 ñame, y el toro comiera pura carne, 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 y el diarero solitario dice, bueno toro, come ñame, tú dices que yo me llame José y sigo comiendo carne, bueno señores, hemos llegado, por ahora, por ahora, por ahora, se va la audición, que les vaya bien, pedimos perdón por lo de recién, cantando muy bajito se va la cruzada, y pronto volveremos con más humorada, se va la audición, callito que me quito, tenor, 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 a mi me gusta más el tenedor, el tenedor, si porque con el tenedor no come, y con el tenor, con el tenor, naiboa, naiboa, papá, nada más te puedes sentar a oírlo, más nada, bueno señores, hemos llegado al final de este, su programa, su con salsa 74, por donde, por www.perlavisionradiotv.com, te lo viste, ya me lo aprendí, así es, así es, así es, me quedo en verso sin mucho esfuerzo, bueno, los esperamos entonces el próximo jueves, más nada, a las 3 de la tarde, y pronto, pronto, denme un mes, denme un mes, papá, papá, en un mes el coconazo al aire por la visión, así que le vamos a hacer una promoción, quiero arrancar con todo, quiero arrancar con todo lo hierro, la promoción, porque usted se vea, se lo vamos a hacer en televisión, el video, ah, que le parece, lo voy a hacer en televisión, en video, en la piscina, y a como vamos a vender ese video, en las del autopista, el video secreto del coconazo, ah, con una, del coconazo y, ah, como se llama, y azo, y azo, y azo, azo que, azo cosal, azo cosal, pero ese nombre, me suena así como a Chapultepec, si, verdad, si, azo cosal es el 74, o sea, ni la charanga, la charanga es el 79, el 79, el 73, la que conozco ya era más joven, la que conozco ya era más joven, era el 79, bueno señor, no me queda más nada que despedirnos, y bueno, será hasta la próxima y hasta el juez, hasta el juez próximo, bueno, muchas gracias pues por su atención, gracias por, este, estar en sintonía, y hoy pues un programa especialísimo con Roberto Hernández, el popular coconazo, y bueno, ah, que nos juntemos, si, si sale varón, te vamos a poner madrina, ah, güey, el dulcultito, ay, prestadito, mi arruchadito, mi arruchadito, mi arruchadito, bueno, si fuera por nosotros me la hicieramos aquí, pero bueno, ok, lo que pasa es que la champaña se va a calentar, si, y se acabó lo demás, la gasolina, gasolina, llegó la vitamina, la vitamina, la vitamina, la vitamina, bueno, vamos a despedirnos con un tema también en La Habana Vieja, con la Habana Vieja, yo te voy a decir una cosa, este programa parece un circo, se despide más que un circo, hoy última función, y se queda 15 días más, 15 días más, ajajaja, esto está como Isla Chester, que todos los años se despide, se despide, ah, y se mete esa boloña, y después chau chihuine, ah, y se vuelve a decir, el nuevo tema de Isla, el nuevo tema de Isla, que dice que, como que, como que le dicen al Cerro Ávila, ahora, yo tengo 20 años, como que le dicen al Cerro Ávila, a el, como que le dicen, el mayaco, urbano, yo no sé qué cosa, no, 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 tiene tu nombre, ah, no, este, ah, no, ok, ay, como que, con chale, vale, que nos informe rapidito, vale, ah, yo no me acuerdo, bueno, pero Isla se está despidiendo, tiene 20 años despidiéndose todos los años, y nunca se termina, vale, como no hace, como se llama el Cerro Ávila, el Cerro Ávila, si yo lo es la Eudiónte, puy, no es, no, no es la Eudiónte, es la Repano, yo no sé qué cosa, el Guadaláida Repano, Guadaláida Repano, Guadaláida Repano, Guadaláida Repano, Guadaláida Repano, Voy de petares Hacia la pastora Y miro a la izquierda el guarayra El guarayra repanó Y quiero yo Por ahí se va Y la está matando la viga con eso Muchachos, matando la viga, la está quemando Está bateando más que cadera Ese sí es el raza de todo Y una más Y una más Bueno, La Habana Vieja Con los hermanos Rodríguez Y espero pues que Se han complacido O nos quedamos más Usted como que se quiere quedar Otro ratico más, verdad No, vale Apagamos la luz Disculpa a la gente Disculpa a la gente que vive en Europa O sea, que hoy en Rusia Quieren dormir y no nos dejamos O sea, lamentablemente Esto es humor venezolano, papá Humor venezolano, papá Mira No, 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 no Estamos como la... Mi amor, vente a dormir Que ya va, mi amor Que esta no se termina de ir Bueno Arroz camarroña Y no te salen a dos Que esta no chosqui Mira La obra de teatro Baja el telón No, no Súbilo, súbilo Bájalo, bájalo Si estamos hablando Mira, mira Se lo voy a dejar así Sube el telón ¿Verdad? Y sale una cama Una cama De madera ¿Viste? Que dice 300 bolívares Baja el telón Sube el telón Y sale una cama De plástico Dice 500 bolívares Y se baja el telón Sube el telón Y sale una cama de hierro Y dice 3000 bolívares ¿Cómo se llama la obra? Estamos pochados La máscara de hierro La máscara de hierro La máscara de hierro Sí Bueno señores Rueda Si ustedes pensan Que lo llamamos Todavía no Bueno, ahora sí Chaito Vamos a el chacaito Vaya Suena la gente Gracias Salta y cultura Hasta la sepultura Pura cabilla Salta y cultura Hasta la sepultura Pura cabilla Todo la recuerda Nadie se queja Este fin que tenía La sabrosa Habana vieja Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja Vení morir Señor Rodríguez Por aquí yo Roberto Paz Miguelito Vicentico La comparsa Del malecón Con la nieve Ernesto Lecuona Matadoro Se trajo el sol Arcaño La gaca Ola Barbarito Con el lanzón Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja El gran show Del Tropicana Se bailaba En el tropical Rita Montaner de Cuba Se arrollaba En el carnaval Y con saquito Se vio González Ya no con su Rincayao El casino Pereferado Con los reyes De la tumba Todo la recuerda Caballero Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja La sonora La sonora Matancera Media cruz La sensación Bajando Con sus estrellas Ya con Ningún y Aragón La selina Con Reutilio La carita La libertad La serie El machismo Barroso Como la Habana No hay Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja Todo la recuerda Nadie se queja Desde el fin que tenía La sabrosa Habana vieja Donde la loma Encanta Me llamo En la sabrosa Habana vieja El que siembra Su maíz En la sabrosa Habana vieja La barúa Lleva La barúa Lleva En la sabrosa Habana vieja Pero entreta La dulce Y el batón En la sabrosa Habana vieja Durú, durú, barará ¿Dónde está Miguel? En la sabrosa Habana vieja Iguaraya Pera, verá Pera, verá En la sabrosa Habana vieja Santa Bárbara San Lázaro Y la Caridad En la sabrosa Habana vieja Como cumbia Como cumbia Va conmigo En la sabrosa Habana vieja Pura cabilla Sí, señor Sí, señor ¿Cómo no? En la sabrosa Habana vieja Un baborero Cha-cha-cha Y lanzó En la sabrosa Habana vieja Qué rica Está la palanca En la sabrosa Habana vieja John Paseba Por el mar En la sabrosa Habana vieja Santa guerra Como toca La chumba Y bobo En la sabrosa Habana vieja Sonaron Los cañonazos En la sabrosa Habana vieja Todo la recuerda Nadie se queda De ese fin Que tenía La sabrosa Habana vieja Perla visión Radio TV El mundo a tus sentidos Presentó A soposalza 74 Con Salvador García El mundo a tus sentidos 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 El mundo a tus sentidos